mira bien ves, ahora estoy grabando y me va perfecto el problema es el 10 años después bueno, básicamente tenemos muchos mods y estamos en el medio de la nada, no sé dónde estoy Ryan McIntyre estoy, ah, estoy en la loma del ordo no estoy cerca de ninguna ciudad boludo, gracias a Raf querido, gracias por ser bienvenido che, bienvenido a su otra ¿cuándo has dado querido? yo esto no tenemos luz, no tenemos agua esto me lo voy a poner no tenemos luz, no tenemos agua hay el doble de zombies que era una apocalipsis normal era una partida relativamente difícil pero no tanto, porque honestamente no tenía una partida súper complicada, tenía más gana de jugar de zombo y de chill que otra cosa ¿cómo se llama esto? chubasquero, chubasquero quería decir uy sale, está real estaría por no mate real estaría por no mates estamos muy en el medio de la nada es fuera de joda estamos ¿qué es este lugar? ni conozco este lugar ¿cuál es el personaje del mundo? el personaje del mundo ¿cuál es el lore del personaje? ¿cuál es el personaje del mundo? ¿se quieren inventar un lore mientras yo cambio el título del stream? ¿se quieren inventar un lore ustedes? les dejo esa les dejo ese esa tarea háganse el lore del personaje mientras yo cambio el título del stream tengo una elixia aquí trabaja es guardia forestal ¿cómo se llama? ryan ryan se llama es guardia forestal el ryan zonboid con los mods zonboid con los mods de snake ahí ya está listo hay que cambiar el título se debería haber cambiado como el soldado como el soldado claro como el soldado de ryan che no sé ni si crees si hay zombies en este lugar no sé ni que lugar es no lo conozco nunca estuve tan lejos esta botella me la voy a llevar es una botella de agua ah tengo el trayan corpses también no pasaron 10 años pero tengo el trayan corpses camiseta militar camisa militar ya tengo el chubasquero las botellas las botellas las bolsas me las voy llevando se fumó tremendo troconiolo y en la palida le robó la garrafa de gas a la guacha y se fugó a comprar pasta base terminó del bosque y justo pegó el apocalipsis zombie tremendo hijo de perra ok ahí va peto de trabajo no me voy a poner nada de esto hola doc todo tranquilito bachín gold lore si la verdad que si o sea es un fumanchero el man básicamente es un fumanchero el man ok lo que me gusta lamentablemente no podemos jugar con el 10 años después que me gusta mi mod favorito pero tenemos los mods de snake y los mods de snake encima con el loot extremadamente raro si no nos morimos va a ser que esta partida sea muy larga porque los objetivos con el mod de snake y encima con el loot extremadamente raro hace que que las partidas sean largas escucha alto el juego boludo yo lo escucho super ojito es una pizca una pizca me se va a hablar 10 años después pero bueno este chubasquero es lo menos fachero que usó que era un personaje en la vida te juro ¿sabes que se parece? se parece se parece un poco a Jacobo ¿se acuerdan que Jacobo tenía el mismo peinado y la misma barba? ¿se acuerdan? bueno es Jacobo pero con el pelo gris es Jacobo de grande ahí tenés el lore boludo de Ryan es Jacobo de grande Jacobo era Dios bueno si les gusta Jacobo en 14 minutos sale en caco en directo un video de Project Zonboy con corredores con un guiño a Jacobo ¿no van a ser diseños después? no porque no me va bien el mod si les gustó la serie de Jacobo en 14 minutos sale un video en caco en directo con zombies corredores con un pequeño guiño a Jacobo las bolsas me las voy llevando a los recolectores pero bueno las ratas muertas casi que me las podría llevar también por el tema de la comida ¿viste? el hijo de Jacobo Ryan siempre ahí tenés el lore Ryan siempre amante de la naturaleza siendo gui-scout desde pequeño empezó su trabajo como guardia forestal hace un par de años regresó a Ciudad luego dos años en el campamento y al regresar se topa con la infección esparciada por todo el condado de Knox County ahí va me gusta me gusta ese lore no sé si mostré las acá los atributos por si les interesa pero esta partida vamos a ser full veganos che sería un desafío interesante ser vegano en el en el en el en el en realidad saben cuál era mi idea les voy a tirar mi idea mientras luteamos esta zona mi idea principal que tenía para una serie de 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 son voy era intentar despejar todo el mapa ya tenemos un zombie ven ahí voy a llenar esto era despejar todo el mapa esa era mi idea principal despejar todo el mapa de zombies no te sé quien dice uy rey bardero quien dice todo el mapa dice las grandes ciudades no o sea tenía pensado despejar rosewood luis 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 muldrau así todas las ciudades y que el objetivo de la partida sea esa o sea misión imposible básicamente o sea quería deshabilitar el respawn y jugar a matar a todos los zombies del mapa era un objetivo súper complicado pero era el objetivo que me quería poner por una partida de zombies y estaba entre eso y hacer un 10 años después y terminé eligiendo por 10 años después y al final tampoco es 10 años después y tampoco deshabilité el respawn de zombies así que básicamente no estoy haciendo ninguna de las dos ideas que quería hacer si en esta partida los zombies sí reponen así que no puedo matar a todos los zombies hay una banda de zombies adentro mira y mirar todos los zombies en un zombicidio es que esa era mi idea esa era mi idea para una serie era exactamente esa meter una partida con muchos zombies no sé si zombicidio pero por lo menos zombies por dos e intentar despejar todo el mapa pero no se dio en si, si sería mucho tiempo serían meses de trabajo pero en una de esas si les gusta la idea lo podemos intentar más adelante díganme que opinan ahora mismo oh mirá un martillito no se ve una goma oh el cubo me lo llevo ah si escuchan sabe que no lo voy a decir no lo voy a decir prefiero ser sorpresa prefiero ser sorpresa que te tire la goma prefiero ser sorpresa no voy a decir nada si se lo baño si este lugar es una mierda este lugar porque está en el medio de la nada o sea estoy literalmente en el medio de la nada estoy en el medio de la nada no sé ni cómo llegar a una ciudad supongo que salgo por acá me encuentro con la ruta principal y de acá me voy a me puedo ir a Riverside o a Rosewood sería las dos que tengo más cerca Riverside probablemente por la ciudad de Nike que está ahí podríamos ir hacia Riverside buscar un auto y yo sé yo pero el tema es que no sé está spawneando en este lugar de mierda no me da mi fiega spawneando en este lugar de mierda ni siquiera sé si voy a encontrar un auto no sé si voy a encontrar comida no sé qué carajo voy a encontrar rebuscar volumen 2 yo tengo rebuscar subido si mira porque soy cosa o sea esto me viene bien cuánto me dice un 82 te ves medio enano no porque estas son más altas el techo este de este departamento es súper alto entonces todo es más alto yo mido un 82 creo última vez que me fijé no sé es una mierda este spawne encima con el loot extremadamente raro no sé no sé no sé cómo vamos a hacer fachir a la gorra me lo voy a vestir visir hacia atrás como todo un pendejo ahí va no voy a encontrar comida en este lugar ¿qué se escucha? puede que se escucha un pajarito hay un pajarito por ahí dando vueltas medio pesado del pajarito sos más alto que yo por 2 centímetros toma gato ¿a quién le decís bajito ahora? escucha tu madre ¿qué le pasó a la serie con todos los atributos malos? ya fueron dos videos o sea eran dos videos esa serie con pastel el video uno de todos los atributos malos y el video dos de todos los atributos malos ya subimos los dos no va a haber más realmente tenía complejos de los 40 si tiene ¿sabes quiénes los conté hoy? que me ven así haciendo stream tan de chill pero no se me ocurrió ni siquiera contarles hoy nació mi mi hermano super dato mi hermanastro en realidad por eso estoy acá de chill haciendo stream pero mi mi padre está en pareja y con la pareja tuvo un hijo que nació hoy francisco así que hoy nació mi hermanastro yo estoy acá de chill haciendo stream boludo de re de pana hoy nació mi felicidad yo no hice nada no me feliciten a mi yo no tuve nada que ver pero bueno si hoy nació mi hermanastro boludo francisco seguramente el fin de semana lo vaya a ver casi me olvido de contarles ese pequeño dato boludo que ahora tengo un hermano nuevo tengo ganas de tener relación con él ¿cuántos ya tiene? tiene aproximadamente cero años tengo aunque sea mi hermanastro hoy no mi hermano como que me hace ilusión tener un un hermanito chiquito lo voy a hacer youtuber boludo de acá a 20 años van a ver a a cacu a cacu chiquito igual tener va a ser difícil yo les voy contando esto mientras mientras luteamos este lugar de mierda boludo que no hay nada es medio raro porque el cacu porque o sea yo tengo 23 bueno tengo 22 cumplo 23 dentro de dos semanas una riñón negra esto no está mal cumplo 23 dentro de dos semanas o sea le llevo más de 20 años al pibe o sea cuando él tenga mi edad yo voy a tener 40 y pico cuando él tenga mi edad yo voy a tener 46 voy a tener más una relación de padre-hijo con el que de hermano boludo tipo yo me llevo 20 años con mis padres mis padres me tuvieron a los 20 soy consciente de que fui un accidente soy más que consciente de que yo fui un accidente no se preocupen dos semanas este año cumplo 25 ¿cuántas horas en Zomboi tengo? ¿800? más o menos o sea yo me llevo 20 con mis padres así que yo con mi hermano me voy a llevar 20 va a ser como una relación así medio peseta aún se irá en desarrollo no digas eso no se preocupen ya hice mi paz con eso ya sé que fui un accidente ya hice mi paz con eso no se preocupen no me molesta es de Ofiuco boludo es de Ofiuco ¿no? ¿cuándo termino Ofiuco boludo? es de Ofiuco el pendejo che volviendo un poco al tema del juego ya luteé todas las casas en este lugar de mierda y ahora nada me queda seguir por este por este camino a ver a dónde me lleva no fuiste un accidente fuiste una alegría gracias gracias fue 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 inesperado podemos decir que fue inesperado ahí va cuando sale tranquilo fui inesperado podemos podemos cerrarla ahí si quieren ¿cuándo cuando termina Ofiuco boludo? ¿va a ser de Ofiuco el pendejo? dios que gracia me hizo leer todo eso en twitter que ahora los nuevos cumpleaños ahora mi cumpleaños recuerda vamos a la velocidad por dos no tranquilo eso con zombies correo con zombies corredores no con zombies normales no pasa nada ¿qué estoy diciendo? me hizo mucha gracia leer tus en twitter ahora los nuevos cumpleaños yo por ejemplo que cumplo el 27 de enero ahora cumplo como el 15 de junio algo así una movida super rara impresión igual que cualquiera está bien el juego está muy alto está muy alto ahora puede ser voy a bajar un toque está bien el juego está muy alto fuiste un cofre de LOL para la llave no se toman en cuenta no me imagino no igual entiendo que son mis correos esto no es son mis correos que movida hay con los cumpleaños ahora metieron un nuevo signo del zodíaco por algún motivo y por algún motivo se movieron los cumpleaños no sé por qué entonces leí un twitter otro día decía todos los cumpleaños de antes y todo tu nuevo cumpleaños entonces el mío que era el 27 de enero ahora es como el 15 de junio que no o sea no voy a festejar mi cumpleaños el 15 de junio pero me hizo gracia leerlo o sea me pareció ridículo que además entiendo que dándole juego al tema de los signos yo no creo en los signos ni nada pero dándole juego al tema de los signos entiendo que el ofiuco ahora es para nuevas generaciones o sea la gente que nace a partir de hoy va a tener los nuevos signos no la gente que ya nació porque la la forma de ser de la persona que ya nació no va a cambiar porque inventaron un nuevo signo en zodiac vale caca nadie lo usa básicamente siguen existiendo hay gente que cree mucho en eso donde mierda estoy boludo igual medio que le entiendo el como que no el signo como el como el horóscopo vieron el horóscopo eso si es mentira boludo esta semana vas a encontrar el amor de tu vida eso si es una boludez pero la astrología a nivel personalidad tipo la posición de de uh mirá hay una casa la posición de las estrellas y el sol y la luna y todo eso que que influya en tu forma de ser es todo temas de energía así que la mi vieja cree mucho en eso es todo temas de energía así de de movidas así medio hippies que tiene como su punto no no creo en eso pero entiendo de donde viene no en el horóscopo el horóscopo ya es estúpido pero pero la la lo más o sea lo más importante digamos del zodíaco lo entiendo porque todas las madres creen en eso si no ya intento matar zombies con las manos es un embole me viene otro por acá tengo botas no si el martillo se me rompió que mal hecho fijo que ya estaban los 12 signos estaba entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre ocupa menos de un mes pero existió fechas exactas ah ya existía tremenda verga mansa verga mansa verga es gorda gorda entiendo que o sea yo entendí que empezaba a ser canon digamos el ofiuco desde el 1ro de enero de este año por algún motivo tenemos un nuevo caballero el 8 de agol empezaba a partir de este año pero de vuelta es para aplica para la gente que si yo también lo leí hace años pero supuestamente ya es canon antes no era canon antes era era un spin off antes era un spin off de los signos de zodiac ahora es canon ofiuco es un nuevo signo entonces perdón no sé por qué estamos hablando de esto mientras mato zombies pero bueno me hace gracia el tema como tu pelo ¿qué le pasó a mi pelo? no sé qué dije la guaracha esta puede ser la morfi dame la guaracha pero entiendo que va a empezar a hacer canon si alguien nace hoy es con los nuevos signos la gente que ya nació o sea yo sigo siendo acuario no es que ahora soy capricornio sigo siendo acuario porque mi personalidad sigue estando tal acuario me explico no es que voy a cambiar mi personalidad todo entre comillas todo entre comillas digamos como si todo esto fuese realmente real y qué sé yo explico no importa hablemos de otra cosa no hay nada de comida no hay absolutamente nada de comida no sé qué carajo voy a comer porque no hay nada de comida me voy a comer las cucarachas porque el loot es tan extremadamente raro no hay nada para comer ah y tampoco hay luz y agua me parece ya lo dije pero bueno lo vuelvo a decir esto me lo llevo manual de aprendizaje para hacer munición no sé si voy a llegar a hacer munición qué onda mi vecino se están de joda decime qué tipo de cortina sos según tu mes de nacimiento creo que hay zombie por acá tengo un mod que cambia un poco cómo funcionan las riñoneras y está bueno porque ahora puedo llevar 4 kilos en la riñonera en vez de 1 kilo porque antes bueno antes sin el mod la riñonera como que no sirve para nada chaleco de policía me lo llevo el chicle me lo llevo porque es comida me voy a alimentar a base de chicles y cucarachas igual lo de estar en la media no está tan mal esto lo voy a apagar y de hecho me voy a llevar la pila porque puedo rebuscar o sea tengo nivel alto de rebuscar tengo nivel alto de rebuscar y soy soy no soy herborista guardia forestal no te da herborista ¿sabes cómo fabricar todas las herboristas? ah pensé que sabía cuáles eran las vallas no sé si cuáles no bueno igual no tengo estado más delicado así que puedo comer vallas puedo comer vallas así que yo ¿qué personaje lo lees según tu mes? ¿qué personaje de las series de Kakuei mi sos según tu mes de nacimiento? naciste en julio sos Jacobo ¿por qué te llevas la bolsa de basura? para ser recolectores de luz de luz para ser recolectores de lluvia porque no tengo ni luz ni agua corriente de fitness ¿cómo estás? bienvenido entonces con ostras con creo que son seis bolsas de basura y cuatro tablones y unos clavos te haces recolector de lluvia también sirve como bolsa o sea como si te lo equipas en secundaria sirve como una mochila también pero perdés una mano para pelear entonces no la voy a usar como mochila dejarlo usar no sé muy bien hacia dónde ir este lugar está bastante lleno de zombies para bastante no hay zombies pero no tengo babaú ¿se acuerdan de babaú? boludo buena serie la de babaú salió el video ya tienen nuevo videito en Caco en directo si lo quieren ir a ver lo pueden ir a ver o si no pueden ser viendo este directo no pasa nada como quieran me da lo mismo ambas me hacen ganar ¿qué estaba diciendo? no es que haya muchos zombies pero es que yo tampoco tengo arma empiezo a cansarme y empiezo a tener hambre entonces esto es medio un problema está bastante lleno de casas y qué sé yo igual esta zona no está dentro de todo mal si tuviese un lago si esta zona tiene un lago por ahí perdido no está mal ¿qué hago si me meto una apuñalada con un estornillador? llama a la a la a la cosa a la ambulancia pensás ir a Luisville quizás en un futuro ahora mismo no ¿quién es Babawoo? Babawoo fue uno de los personajes que tuvimos acá en Twitch ¿por qué se llamaba Babawoo? porque hicimos un dije el primero que hable en el chat le voy a poner su nombre al personaje y habló una persona que se llamaba Babawoo en Twitch entonces le puse Babawoo al personaje y y ahí quedó Babawoo fue el que vivía en Luisville ¿no? creo que esa partida fue en Luisville que que sobrevivió dos meses y me morí porque fui al centro comercial de Luisville a caerme a tiros o sea la serie de los mods de Luisville que me pidían tanto que nunca terminé eso esa la Babawoo si no me hubo buena serie la verdad que no estaba mal me llevo los lápices también estoy marcando los mapas es más porque tu voz me da tranquilidad porque es grave y tranquila entonces a la gente le gusta voy a poner toda esta zona ya la looteé podría ponerte una X grande corte esto está looteado ¿saben lo que le dio? va a ir llevando un un ¿saben lo que le dio? ¿cómo estás? hoy es mi cumple feliz cumpleaños eres mi cariño soy tu creador de contenido favorito de Sunboy no ¿cómo que de Sunboy? soy tu creador de contenido favorito de todo gracias feliz cumpleaños ¿cuándo cumplís? dije ¿cuántos? no ¿cuándo? porque sé que sé que soy muy malo modulando sé que cumplís hoy me lo acabas de decir ¿cuántos? ¿cuántos cumplís? mapa road eh, me lo llevo ay, flasheé que esto era un zombie boludo es un zombie pero muerto ¿sos enfermero? fuá, bien ahí buenas ¿qué es esto? ¿una iglesia o algo así? comedor comunitario tiene pinta es que es como una especie no de pueblo ¿cómo se llaman estos lugares donde vas a acampar? eso me cae adentro ¿no? sí, ahí, mira un camping claro, un camping claro, donde vas a acampar un camping tiene pinta de que es como un camping ¿no? entonces acá tenés los lugares para dormir acá tenés como el comedor digamos la zona de estar estos serían los baños a lo mejor por acá tenés una cocina y de hecho si hay una cocina por acá podemos sacar algo de comida no estaría mal eso debería aprovechar para descansar ya que estoy en interiores hay un zombie ahí seguramente duerma en este lugar yo cumplo 26 este año fuá, qué grande que están boludo están todos muy grandes ¿cómo crecen? yo cumplo 23 y me da me da un poco de cosas ser tan grande viendo spawn me gusta mucho el pill of random spawns me había olvidado de que existía boludo no sé ni por qué pero me gusta mucho este mod porque no elegís donde spawneas o sea vos en zonboide elegís exponeas en muldraw en westpoint en riverside en rosewood si te instalas mods si te instalas empezaste en esos mods que pusiste pero con el pill of random spawns spawneas donde el juego le pinta vos no elegís simplemente spawneas y en esta ocasión tuvimos la mala suerte de spawnear en el medio de la nada así que estamos en el medio de la nada está todo verde este personaje boludo es re fuman chino gross treat es un modazo es un re modo ese hecho tan simple de spawnear donde el juego quiere y no donde vos querés cambia completamente el juego que atributos recomiendas con ladrón no se creo que los atributos que recomiendo no son en base a a la profesión sino en general tipo hay atributos buenos y hay atributos malos kaku polilla es uno de mis clips favoritos ese clip a la gente no le gustó tanto pero yo te juro me hace reír mucho a mi me hace reír mucho ese ese vos conocés si obvio de hecho la estoy viendo la estoy re viendo tenía ganas de re verla con ladrón no con la profesión sino en general me gustan los atributos un poco los que tengo acá hábil no puedo jugar sin hábil no puedo jugar afortunado está muy bien de hecho tengo un mod que te dice exactamente que hace cada cosa espalda musculosa si tiene los mod snake es una barbaridad propenso a enfermar me parece un buen un buen trade negativo lo mismo de sanador lento lector lento porque lees en velocidad por dos organizado es muy bueno si querés correr más te pones corredor si querés estar más más en forma te pones más estado físico si querés pegar más te pones fuerte depende un poco de cómo quieras jugar también qué pensás de los servers que están muy bien no juego ninguno porque no conozco ninguno pero me gustaría algún día hacer una partita online cuadrito hubo bienvenido están golpeando mirá tiene una cocina este lugar a veces es como el comedor del comedor del camping no sé hablar no sé hablar es como el comedor del camping en este lugar y acá está la cocina y una goma de borrar no está mal me imagino que voy a sacar algo más importante que una goma de borrar de una cocina ¿no? estoy hablando de morphe ¿no hay morphe? ¿hay unas heladiras algo? puta me parió segundo piso un server con suscriptores hablamos mucho acá sí hablamos mucho del tema del server con suscriptores y siempre llegamos a la misma conclusión es demasiado difícil hacerlo y básicamente no me da muchas ganas oh shit ¿por qué está fresco esto? ah porque no pasaron 10 años claro o sea no tenemos luz pero las cosas no están podridas todavía bueno tenemos algo de comida un helado esto es hermoso lo puedo hacer una buena ensalada de frutas si encuentro un cuenco más helado si encuentro un cuenco nos hacemos una buena ensalada de frutas mira un arma sacaron re rápido de un clip de ese directo ¿cómo? kaku contexto ¿de qué están hablando? no sé de qué están hablando no sé de qué están hablando kaku modo polilla boludo es uno de mis clips favoritos de verdad es re estúpido el clip no había ni mostrado la cara boludo es re estúpido el clip es muy estúpido pero te juro me hace rica que lo veo boludo no sé por qué mirá semillas de dados no sé por qué me hace reír boludo es un requisito para unirse sobre los discos no 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 exclamación redes si tenés discos twitter instagram no sé si mi tiktok si puedes armarte sí con el mod de snake si no no ahí va ah tiktok también mirá que mirá que que inteligente que soy ¿por qué hay un zombie acá? me rompieron la ventana que mods tengo muchos mods si no hice un pack para el próximo directo pide tres virales al lío en tiktok ahora hablamos de directo es una barbaridad lo que está pasando en tiktok debería ser para el próximo directo les prometo les prometo esa frase salida de mi boca tiene cero cero confianza les prometo voy a intentar para el próximo directo hacer un comando con los mods que estoy usando en esta partida les prometo soy los menos confiables del mundo cuando yo les prometo no tengo un comando con los mods pero quiero poner uno para que sepan que mods estoy usando voy a dejar agarrar bolsa de basura igual no necesito tantas tiktok boludo si lo de tiktok está haciendo una salvajada no sé si me siguen en tiktok pero básicamente hubo otra cuberacha hace cuatro días en tiktok tenía menos de dos mil seguidores y mi video más visto tenía veinte mil porno tenía veinte mil creo veinte mil views y después subí tres tiktoks uno tiene creo que más de un millón de visitas otro tiene casi cinco millones de visitas y el que subí ayer ya tiene más de un millón de visitas creo que ya tengo ochenta mil seguidores más de medio millón de like si esto es porno calentorra es porno es como que saqué tres buenos tiktoks y es increíble lo mucho que se que se viralizaron boludo es una cosa tremenda tiktok saquen clip boludo es porno es porno si es porno esto es porno calentorra es porno si los shorts me está gustando mucho la serie que estoy haciendo la miniserie que estoy haciendo con los shorts eres el mejor gracias que bobo que son la serie que estoy haciendo en shorts la de Abigail que se despertó en el hospital me está gustando bastante boludo me parece una idea bastante piola o sea es un mayoría tiene el twitch stats acá abajo es un es una serie con episodio de un minuto así en vertical y me está quedando piola no sé me parece interesante me parece un concepto que nunca había explorado y es una buena forma de implementar los shorts que es algo que quería hacer en mi canal de cacu aiming que es narrado entonces son narrados pero shorts y está bueno me gusta la verdad si en tiktok todo ser frecuente eso ya lo sé pero bueno no es mi prioridad tiktok o sea tiktok lo estoy haciendo como extra pero no es que es mi prioridad subir tiktoks cada día tengo planeado subir dos o tres por semana y no más porque no es mi prioridad y porque tampoco vivo de tiktok o sea es mucho más importante youtube sigue estando como muy alto el juego ¿no? perdón si se están quedando sordos llave no está mal este lugar no está mal bueno si está mal porque no tiene donde dormir y tiene muchas entradas en realidad creo que quizás este mejor vamos a ver vamos a ver donde dormimos de que era esa revista de porno es de porno es porno es revista porno ¿le gusta el porno? como un mini spin-off si si no no si si yo revisé acá porque estoy escuchando golpes no ese golpe es de una ventana están golpeando en una ventana acá hay un sonido ese es el mod tengo un mod que se llama Aki React que cuando el personaje de un zombie hace como o hace si se asusta está bueno me hace gracia me lo mostró pastel y me gustó el asunto de TikTok es que si tenés muchos que allí te pueden puedes mandarlo si es lo que estoy haciendo en realidad el canal de YouTube está creciendo una banda estos últimos días tipo estoy teniendo un montón de visitas nuevas y de suscriptores nuevos que vienen por TikTok o por los shorts obviamente pero hay mucha gente que viene a TikTok y eso está bueno pero de vuelta no es mi prioridad TikTok prefiero hacer buen contenido en YouTube y suplementarlo con TikTok que enfocarme en TikTok no me quiero enfocar en TikTok TikTok está ahí TikTok existe está buena como plataforma pero no es lo que me da de comer al final del mes así que salió tío ¿qué es lo que te pasa aquí? así le hizo un carnal se ve como la espuma creces si haces las cosas más o menos bien creces rápido en TikTok es increíble es increíble mucho que crecía en los últimos cuatro días las carnetorras son eternas bailando con música no nunca van a ver un bailecito pido un TikTok eso sí que no eso no es mi estilo ¿qué onda? yonax pero bien está tranquilo ¿qué hora es? son las dos y cuarto me estoy haciendo algo de piso voy a buscar un lugar para dormir no sé si va a ser acá porque no tengo dónde va puedo dormir en una silla pero es medio jugado tiene muchas ventanas este lugar voy a ver si puedo dormir en este edificio acá al lado y si puedo dormir ahí piola estaría bueno ahí hay tres zombies que los voy a matar para que no me molesten y mientras duermo voy a hacer piso porque me estoy re meando pp 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 chen y somis había está en la población en donde en el doble no pero para hacer un lugar en medio de la nada hay bastantes zombies llegaría menos no me moleste mejor que haya muchos zombies a que no haya nadie o si no hubiese nadie sería un embole odio cuando hacen eso no entiendo te juro para un pao para un pao escucha música de fondo podría dormir acá esto es una escuela mira tremendo camping voluntad de la escuela que onda no sé dónde carajo dormir quizás duermo los cuarteles de allá porque este lugar nada mis huevos me voy de acá vamos voy a ver si por mí en el camping porque este lugar tiene muchas ventanas no muy seguro un campamento para pies con plata literal como se llama la opción de deshabilitar el respawn de zombies en supongo que se llama respawn de zombies en mundo abierto cuando creas el mundo debe estar en opciones avanzadas de zombies y creo que se llama respawn de zombies algo así creo que demuestra las horas tipo dice de cada cuántas horas respondían los zombies y si vos ponés cero entonces dejan de responder me explicó está lleno de zombie culiao está lleno de zombie what the fuck está difícil yo no lo utilicé no horas de regeneración de zombies hay alta secta si no es como alta secta ese puede ser el lore del personaje es parte de una secta todos estos son sus compañeros sectarios está lleno de zombies buena música invierno criogénico tenía ganas de jugar un criogénico el pastel está jugando criogénico si quieren si quieren ver un criogénico está jugando pastel que supongo que aprende de la noche pero podría ver el pastel de papá pastel y papita yo quería jugar un criogénico pero en realidad queríamos jugar un criogénico de 2 pero no pudimos hacer que el mod funcione en online boludo no sé si es que no funciona si no es compatible o qué pero queríamos hacer un criogénico de a 2 con pastel y no pudimos configurar la partida y después quisimos hacer un que quisimos hacer pues aún corredores y creo que no se puede jugar con corredores en online por el tema del del zinc de la sincronización de zombies no sé si es que no se puede o qué pero no podíamos poner corredores online entonces queríamos jugar el criogénico y corredores y no podemos ninguno entonces no jugamos nada para ser tranquilo ponen el zombicidio ponemos un zombicidio quiero comer una papa con las playas bienvenido las papas son una verdura muy noble después comer en muchos formatos puedes comer frita la puedes comer en cubitos la coma después comer hecha puré después comer en tortilla la puedes comer cruda pero no creo que sea una muy buena idea es muy noble la paula la puedes comer en carita la puedes comer en un pastel de papas la verdad la mejor verdura si tiene que hacer un tier list de verduras estoy seguro de que la papa está arriba todo lo entiende se pierde pero así si quieren ver un criogénico está jugando pastel ahora y puede que si esta partida termina mal en la de ryan que eventualmente va a terminar más que si termina mal eventualmente va a terminar esta verdad cuando termina la partida de ryan podemos hacer un criogénico nosotros les apetece después refinar y hacer vodka puedes hacer vodka con papas para telepapas viendo cómo hablas de forma de comerlo siempre de noche con zombies inteligentes no sabes que había pensado hay un modo que se llama zombies fear the sand zombies fear the sand al final probaste si 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 el próximo video en kaku emines de kenshi no sé cuándo va a salir mi idea era subirlo este sábado pero no lo sé pero este te acuerdas cómo se juega esto si papá mor el próximo video de kaku emines de kenshi eso seguro no tengo una sábana por esto tiene cortina piola vamos a dormir acá nomás la 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 que estaba diciendo vamos a dormir voy a hacer piso ahora kenshi próximo video de kaku emines de kenshi la mantelagora así de que vas voy a hacer pígolo porque me estoy haciendo un repiso ahora vengo que estaba diciendo yo decir algo antes bueno cuando esta partida termine podemos hacer un criogénico si quieren si les apetece si no no voy a hacer piso ahora vengo ah como ahora se ve mi casa y ese de ahí es el baño esa puerta ahí es el baño entonces para hacer piso voy a hacer así plop así no me ven ir a mear y ahora vengo yo Gracias. 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 He vuelto. Hola. Finalmente podemos decir palabras malsonantes. Siempre el mismo chiste, ¿no? Nunca un chiste, no sé, un poco original. Nunca es kaku se va, hagamos algo gracioso, ¿no? Siempre es kaku se fue al baño, digamos recorcholis. Bobos que son. Apoyo el criogénico contra la violencia. Yo también. Yo también. Es una idea que me gusta, me parece copada. Sigamos showando. Debería comérmela. Debería comer algo. Puede ser. ¿Qué podemos desayunar? Fruta realmente. Podría desayunar fruta. El tema es que no tengo ni un cuchillo, ni un cuenco para hacer una ensalada o algo. ¿Para qué cambiar de chiste si eso hace gracia? Ahí tenés, tenés toda la razón del mundo. ¿Cómo te aflujó la violencia? Tenés toda la razón del mundo. Te voy a decir algo malo. Voy a decir algo malo de ti. Te ves bien. ¿Cómo? Siempre me veo en yo. ¿Qué decís? ¿Cuál es el pez más ordinaria o el pescameista? Dicen que el chat refleja en el streamer. Hacemos siempre lo mismo, entonces... Te cagás. Desayuna. Podría desayunar, ¿no? Quiero ir a ver. Quiero ir a ver. Te mudaste hace como siete meses. En realidad moví el setup del lugar. Antes tenía el setup. Esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Solo para vos lo vuelvo a explicar, porque te quiero mucho. Este es el fondo de mi casa. Antes tenía el setup que corté acá. Porque tuve una mesa en el y yo. Entonces antes la tenía acá. Ustedes veían la pared que tengo acá al lado. Que no se ve. Pero acá al lado tengo una pared. Entonces lo que se veía de fondo era la pared. Ahora moví mi setup contra la pared. Entonces lo que se ve de fondo es mi casa. Esta es mi casa. Nada. Eso. Por si no sabían. Por si no me habían escuchado cuando lo expliqué hace... Como... Más de una semana ya. Por si no estuvieron en ese stream. Se los cuento de vuelta. ¿A un principiante le recomiendas modear Zomboid? No. Si nunca jugaron o son nuevos o tienen pocas horas en Zomboid. Zomboid ya tiene bastante contenido por sí. Entonces mejor aprendan a jugar al juego. Y una vez que aprendan a jugar al juego y se quedan sin contenido en Vanilla. Le ponen bots. Porque de por si Zomboid tiene muchas cosas. Muchas mecánicas. Muchos items. Muchas habilidades. Entonces no necesitas ponerle más porque te vas a terminar mareando. Mejor jugate un Vanilla. Como te aburra de Vanilla le pones bots. Esa es mi recomendación personal. Le puedo hacer lo que quieras. Pero... ¿Hace cuántos juegos Zomboid de 2014? Estamos en 2023. Así que hace como ocho años. Hay que aclarar. Así se ve mi heladera. Tengo la heladera fuera del... De la cocina porque mi heladera no entra por la cocina. No pueden creer. Qué gracioso. Como de armas. No, tampoco. Para mí tampoco. Porque las armas no se... Depende qué armas. Depende... Armas de fuego o armas de melee. En realidad era ninguna de las dos. Pero bueno. Eh... Pueden creer que mi heladera no entra por la puerta de la cocina. Porque la puerta de la cocina es muy angosta. Entonces no puedo poner mi heladera en mi cocina. Entonces tengo la heladera en la puerta de la cocina. Pero hasta agrandar la puerta. Dale. Ahora compro un... Un achicanador. Se lo pido al doctor Duffensvich. Vas a tumbarla. No tengo ganas de tumbarla. Tengo ganas de tumbar el club. Tumbando el club. ¿Se acuerdan de ese tema, boludo? Solo hay que abrir qué cosa. Buenas tardes. Me hace. Tienen cosas buenas yo empiezo. El Zomboid... Le puse el The Only Cure. Justo el The Only Cure es el peor mod que le puedes poner a Zomboid, boludo. No, 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 no. La gracia del Zomboid para mí, eh. Cada uno hace lo que quiere. Pero bueno. Esto lo dice muchas veces y lo vuelvo a decir. Bueno, igual el The Only Cure es el que usé yo, el The Only Cure, ¿no? Ese no está mal. Ese no está mal. Porque te cortás el brazo. A mí los mods que te dan curas a la zombificación no me gustan en general. Porque la gracia del Zomboid es morirte. O sea, ese es el chiste de Zomboid. Que te vas a morir. Entonces, poder evitar la muerte con una cura no me gusta. El The Only Cure es el que te saca los brazos, ¿no? Que es el que usé yo. Ese no está mal. Porque te estás sacando un brazo. Entonces le agrega como ese atismo de realismo y de dificultad. Ese no está mal. Tampoco lo pondría si fuese necesario, ¿no? Digo, si fuese necesario. Si fuese... Nuevo. Si fuese nuevo no pondría ningún mod. Pero... ¡Dios! Paso. El juego empieza diciendo que así te moriste, claro. Pero ese dentro de todo, dentro de los mods de cura, de la cura del zombivirus, ese es el que más me gusta. Y además tengo un video jugando ese juego que pueden ver en Kaku Gaming donde intento jugar una partida sin brazos. Me voy a comer media piña. Y voy a seguir este camino. No sé a dónde llega, pero confío en él. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor me llevo un lago o algo así. Nissan Skyline. En realidad, creo... Creo... En realidad no tengo ni puta idea. ¿La ruta está acá arriba o acá abajo? Creo que está más acá arriba que acá abajo la ruta. Creo que hacia arriba encontramos la ruta principal. Por acá hay... Si no recuerdo mal... Que no recuerdo mal porque tengo una memoria excelente. Por acá hay una armería. Que necesita Almadena. Pero por algún lugar de esto... De por acá... Por algún lugar de por acá hay una armería. Al lado de la ruta. No sé dónde. Pero si podemos encontrar esa armería y una Almadena... Puede ser interesante. Porque tengo el mod Snake. Tengo el Britas. Entonces tengo armas de fuego buenas. Entonces podríamos usar armas de fuego. Pero no sé si... No sé si está hacia arriba o hacia abajo la carretera. Creo que está hacia arriba. Puede ser ahí muy bien un mal. Está enseñando un cuarto del mapa. A ver... Sé que está por ahí. Sé que está por ahí. Dónde no lo sé. Pero sé que está por ahí. Tengo un mapa de root a todo esto. Debería leerlo. No voy a pegar con esta gente. No me interesa. ¿Es más para abajo? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo ideal sería encontrar la ruta. Eso sería lo god. ¿Pueba a Rimbor? Juegué a Rimbor. Juego bastante a Rimbor. Tengo vídeos de Rimbor. Hecho streams de Rimbor. No es un juego para nada nuevo. Si algún día lo voy a volver a jugar... Seguramente. Tengo ganas. Es más. Te digo más. ¿Cómo andas? Alipra. Bienvenido. Eh... Puede que existe la posibilidad. Existe la pequeña posibilidad. Pero no lo voy a confirmar. De que hagamos una serie de a2. Con pastel. En Rimbor. Tiramos la idea. La tiramos. Dijimos. Che. Y si hacemos un Rimbor de a2. Y yo le dije... Ah... Pero no lo voy a confirmar porque no lo sé. Siempre dice lo mismo. ¿Qué tiene este lugar adentro? Uh... Este lugar puede tener algo interesante adentro. Ah... Spear run. Ah... Hijo de puta. Deberías matar a los zombies que te están siguiendo. Así se murió pastel. No, pero pastel se murió porque estaba pelotudeando. Yo no estoy pelotudeando. Uh... Ese tiene una mochila. Ah... Vamos a matar ese. ¿Nunca subiste video al final del juego? Mixela. Pixelar supongo. De los gusanos. Que era como Stardew Valley. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo hacemos esto? Core Keeper. Ah... Core Keeper. Pero subí 3 de Core Keeper. Subí 3 de Core Keeper al canal principal. Y después lo iba a seguir en el canal secundario. Y después nunca lo seguí. O sea, en realidad lo seguí. Empecé una partida nueva en directo. Pero me aburrió. El Core Keeper lo subamos a la lista de juegos que abandoné. En general los juegos que abandoné. El Core Keeper lo empecé a jugar y después lo abandoné porque me aburrió. Pero... Estaba en una parte que me dio mucha paja. Mañana agregó segundo canal. Restardo 4. Mañana jugamos Pokémon. Nunca lo hizo. Boludo. Lo que tengo pendiente todavía es jugar al Portal. El Portal. Yo voy diciendo que voy a jugar al Portal hace... No sé. 8 meses más o menos. Nunca lo jugué al Portal. En directo. Algún día, gente. Algún día. Algún día. Mi idea con todo esto es que el de la mochila se pierda. Que veo que lo estoy logrando. Mirá el de la mochila que doy más o menos solo. Si podemos alejar a estos y matarle la mochila. Esta lista tiene 7 libros de excepciones. Sí, boludo. No sé por qué soy tan... ¿Soy tan bueno abandonando cosas? Es como un talento que tengo un talento oculto, boludo. Es como que empiezo un juego y digo... Lo voy a dejar. No lo termine, pero lo voy a dejar. Acá. En este momento. No. Tampoco dejé tantas series, yo. Fuera de jodas. No dejé tantas series. No me rompan las pelotas. Portal se pasa. Sí. Portal. Dos o tres horas si te lo pasas. Tienes que ser papá. No, amigo. Qué comentario más desafortunado. Dicen que puedo correr. Ay, la puta que te parió. Los podría matar. El tema es que la llave está de mierda. No es una llave. El tubo este de metal se me está por romper. Y cuando se me rompa me quedé sin arma. Mi papá está metido ese talento cuando lo dejo. Seguir con Stylecraft. Sí. De hecho, tenemos la mitad de la segunda parte grabada. Ahí está el craft. Hay muchos zombies y se me está por romper el arma. Todo bien con la mochila, pero me parece que voy a seguir de largo. O sea, voy a intentar agarrar las cosas que hay adentro, pero voy a seguir de largo. La idea sería seguir con Stylecraft. No sabemos si vamos a seguir, pero la idea sería seguir. El tema con Stylecraft es que tiene sus cosas. Sí, papá. Esto es otra cosa. ¿Ves anime? Sí, mucho. Y leo mucho manga también, porque soy un asqueroso de mierda. ¿Cuál es mi favorito? No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Modo concentración. Bonk. 확진. Que no juegas ha mucho, oye, boludo. Me tengo que acostumbrar la pelota de vuelta. Boku Uno Pico. Siempre está el- Siempre está. Siempre está, boludo. Siempre está, eh. Nunca Falda. ¿Cuál es tu anime favorito? Boku Uno Pico. Siempre está, boludo Es increíble Es una cosa Es una cosa, boludo Siempre está Me voy a comer esta piña Siempre, boludo No falla Es increíble Es increíble No falla Poco lo pico, boludo Tiene algo de mantenimiento No Bueno, casi un nivel Acaba de empezar igual Lleva un día a un ar Corre No, no quiero correr Quiero esa mochila ¿Vale la pena matar todos estos zombies por una mochila? Sí Porque el loot está en extremadamente raro El loot está al mínimo mínimo En esta partida Llevo a matarlo, sí Entonces conseguir una mochila No es que vaya a ser fácil Looteando Entonces matar estos zombies por una mochila Sí puede ser worth No te voy a mentir Solo quiero el de la mochila Es más, si le meto un crítico al de la mochila Cae muerto y le looteo a todos los zombies los dejo Solo quiero la mochila Así que lo voy a intentar llevar hacia el frente Al de la mochilita La mochilita tiene antojo Un buen momento para comerse una piña Poco uno pico tiene el logro ser el anime más recomendado Sí, no me sorprende Poco uno pico es el anime más recomendado del mundo Qué cosa, ¿no? Qué cosa La juventud Presiento algo muy malo Gracias, gracias por la confianza en mi gente ¿Dónde está el bobo de la mochila? Ahí Bueno, si se mantiene al frente Ay Qué mal Cómo pifieso, boludo Sí, no sé si estoy haciendo mi idea más Buena Esto lo estoy haciendo Dime para qué no era así Que no triunfó en Japón Pero sí en la TAM ¿Sí? ¿Quién no sueña una bolsa de luna en el mundo seis meses después? Sí, hola Una bolsa Una bolsa de deporte Una Molotov Si tuviese Molotov Esa mochila puede ser la gloria, boludo Mira, mira Se separaron Se separaron Se separaron Se separaron ¡Suscríbete al canal! Hay una casa acá Me voy a comer algo Me voy a comer medio helado Que pasen por la ventana Sí, podría la de la ventana Pero no me quiero encerrar La verdad Tampoco hay apuro, gente No hay a dónde ir Estoy perdido en medio de la nada Así que apuro no hay Porque no hay a dónde ir Ay ¿Por qué se cayó el piso? Qué madre leche Pim, 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 pim ¡Ah, hijo de puta! Moriste No me gusta este ángulo Me siento cómodo Vamos a hacer la de la ventana No meterse Sino que se distraigan con la ventana A ver si se separa el de la De la mochila Uy, Dios Si el de la mochila Se mete dentro de la casa Mira Míralo, 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 míralo Ah, sí, 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 sí Ya está, ya está, ya está Está hecho, está hecho Creo que estás perdiendo Con la mochila Creo que Estás perdiendo tiempo La mochila Yo creo que no me interesa Lo que tenés para decir Sí, obvio Con el conformón No, no, no te das una idea O sea, extremadamente raro Es un loot demasiado bajo Es una paja Encontramos unas cosas En general encontrar cosas Con el loot extremadamente raro Es una paja Esto es una Es Valió completamente la pena Valió completamente la pena Esto vale completamente la pena Esto no fue una pérdida de tiempo Tenemos una mochila No se ve porque es negra Pero tenemos una mochila Ya no podemos ir Ya no podemos ir ¿A dónde? No lo sé Pero vamos a ver A dónde llegamos Pero es jeje Ya puedo cortar stream Sí, boludo Ya está Conseguimos una mochila No, valió mucho la pena esto Y no gastamos tanto tiempo Gastamos mediodía El mate metálico fue Es más Había otro bate Había otro bate ahí Pegamos la vuelta Upa 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 Podemos pegar la vuelta Y agarrar el Siempre te confundo Con ForFan ¿Sabes qué me lo han dicho? Y yo tampoco entiendo Por qué Porque hacemos Contenio muy distinto No sé Yo tampoco sé Por qué la gente Nos confunde ¿Sabías que el Chocas Juega son Void? También sé que el Chocas Vio un video mío Directo Podríamos volver A por ese bate En algún momento En algún momento No sería mala Me da mucha curiosidad Saber a dónde lleva Este camino Si me lleva la ruta No estaría nada mal Encontrar un auto Ir hacia Ah, los autos Están al mínimo Porque tengo la configuración Del diseño después Aunque no estemos diseñados después O sea, los autos están Spawn de autos Está al mínimo O sea, es muy difícil Encontrar un auto En esta partida Es muy muy difícil Encontrar un auto En esta partida Y no tengo linterna Y yo me estoy metiendo En el bosque Entonces Si se nos hace de noche No tenemos dónde pasar la noche No vamos a ver nada Y va a ser un problemón ¿Dónde pija estoy? Ah, creo que por acá Se pega la vuelta un poco, ¿no? Una batata Sí, son Forfana está subiendo Casi su Void ahora nada más A veces varía igual El otro día Lo voy a ir jugando otra cosa ¿No? La primera vez que ¿Cómo andabas? Mixty, bienvenido ¿Estás tan quieto? Espero verte más seguido Hago lo que puedo Yo al peladín Que se suscribió Hace 13 minutos Le dije gracias Hoy se me cayó el dicto Ahí va, ahí volví No sé si me terminó De caer, caer O Ahí va, hola Yo no sé si al peladín Le dije gracias Gracias peladín Gracias por tu prime Hace 13 minutos Muchas gracias, che Que Seguramente están en medio De pelear con zombies Y no te agradecí Gracias peladín por la sub Bienvenido al sótano Seofring Seofkringe Bienvenido al sótano Gracias por ese prime También Y bienvenido a Mixty ¿Estás tranquilito? Gracias gente ¿Vos sos el de TikTok? Sí, boludo Soy yo Soy yo el de TikTok Hola, ¿cómo estás? Patil de papas Estoy tranquilo, bachín Ahora que nosotros se parecen No me Boludo No me parezco a ForFan Hacemos contenido muy distinto No nos parecimos O sea, no me molesta Que me comparen con ForFan Es un gran creador de contenido Pero Pero no somos la misma persona Y no somos tampoco parecidos Es más, me hizo mucha gracia Hay comentarios Hay comentarios que se te quedan en la cabeza Tipo comentarios de YouTube Que siempre están ahí, boludo Que se te quedan ahí en la cabeza para siempre Y hay un comentario que me hizo mucha gracia Cuando anuncié que iba a mostrar la cara Cuando yo llegué a los 70.000 suscriptores en YouTube 70.000 Dije Voy a mostrar la cara en directo Y subí un video diciendo que iba a mostrar la cara en directo Y una persona Me comentó ese video diciendo Ya vimos tu cara Mostrás tu cara en stream Y yo le respondo No, nunca mostré mi cara Y el chavo me respondió diciendo Ah, perdón Pensé que era ForFan Gaming Y me hizo mucha gracia, boludo Me hizo mucha gracia Me quedó ese comentario en la cabeza para toda la vida ¿La centro uruguayo y el argentino? Sí, son bastante parecidos ¿Cómo estás en ti? Bienvenido Y era yo Jodeme No hay chance ¿Eras vos? Nah, no te creo Pero me hizo mucha gracia ese comentario, boludo Se me quedó en la cabeza para siempre Nah, no creo que haya sido No lo creo ¿Vos sucedió? Y en resumo así nomás Ay Te parece esa bruta cocina No sé qué es Pip, 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 pip Me han comparado con tanta gente Igual cuando Cuando mostré la cara Me dijeron que me parezco a Uno me tiró y me parezco a The Griff Nada que ver Que me parezco a uno que se llama Güero También me dijeron que me parezco Me dijeron que me parezco a Medio Mundo, boludo Yo tipo Ok Me da igual Che, este Esto lleva a algún lado O estoy dando vueltas como un Bobolón Sin sentido Podríamos chusmear el mapa incluso Ostras Ostras Lo viste Lo viste Lo viste Ostras Ojo Asúa Che Ok El agua se ve así con un borde negro Porque Le cambié una configuración Hace un rato La voy a volver a subir Esto lo voy a poner en alto Esto lo voy a poner en alto Ojo Vos sos el forfan Vos decís que nos parecemos, boludo No sé Para mí no nos parecemos ¿Qué es lo que querés que te diga? Tranquilito Fuerman Buen laguito Tenemos acá una hoguera Ojo Tenemos acá Una Cama No Hay una cama acá Oh yeah Tranquilito Para nada Viste, boludo Esta gente Tenemos una cama Tenemos acá una hoguerita Para cocinar agua No tengo una olla No tengo un cuenco Tengo una botella Esta Esta es la de Shrek, boludo Esta es la de Shrek Acá podemos hacer un Somebody once told me Podemos hacer una de esas acá Ya está re estancada esa agua Eh Es mejor que nada Ojo A ver Es un lugar de mierda Porque no hay nada para hacer Pero podemos vivir acá afuera Joda O sea Es un lugar de mierda Eso no No te lo saca nadie No El lugar está buenísimo en realidad Pero no hay nada para hacer O sea Voy a ir a full rebuscar Se ve seguro Si Vos sos cacu ¿Eh? Mis idios Los de Projects on Bay Están todos aquí El pastel El forfan Y yo Yo soy parte de esa lista Yo soy parte de esa lista El pantano de cacu Me gusta Por un lado Y por el otro lado No me gusta Porque que carajo Voy a hacer acá Vamos a utilizar Acá tenemos una hoguerita Lo que no está mal Qué pena No podemos jugar Con el 10 años después Me hacía ilusión Me hacía ilusión Te pareces mucho A Cafu Gaming Gracias ¡Ostras! Comida Tenemos acá Una hoguerita Estas Bolsa de agua Periódico Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas De momento Sí boludo Es literalmente Shrek De momento Lo voy a marcar Como el lugar Donde voy a dormir Acá Lo voy a marcar así Toda esta zona Ya la luteé Esta la luteé Medio a medias Este edificio Creo que no Y este edificio Creo que tampoco Este lo luteé Y no tenía nada interesante Creo que ya luteé Todo acá Este lo puedo marcar Este creo que no lo luteé O este sí No me acuerdo Después Podríamos ver Que hay por estos caminos No sé a dónde llega Todo este Qué lugar de mierda Para spagunear Boludo No sé que hay en esta zona Y no sé dónde está la ruta No sé si la ruta Está acá arriba Sé que está la armería Pero no sé dónde está la armería ¿Es de mod? No, no, no Esto es vanilla Pasa que me puse el mod Pilos random spawns Que hace que spawnees En un lugar random del mapa Completamente aleatorio Y spawneé en el medio de la nada Y por un lado me gusta Y por el otro lado no tanto Voy a comerme algo No tengo nada No tengo un cuenco Ni nada Así para hacer una ensalada De frutas Así que me parece Me voy a comer un Cacho helado Me parece que me voy a comer un helado Yo estaba, boludo Para comer algo Y voy a seguir dando vueltas Me parece Voy a ver qué tan lejos Puedo llegar antes Que se haga de noche Por el camino este de acá A ver hasta dónde llega Y después volvemos acá a dormir Sí, tengo que atravesar el bosque Para allá de la ruta Seguro Pero me da miedo Atravesar el bosque No llega a ningún lado esto ¿No? Sí En el culo del diablo ¡El diablo! Muy primero de nadie La ensalada No conocía esta parte del mapa Es que esta parte del mapa No tiene nada O sea, sí Tiene Acá hay una armería Por acá Por acá Por acá Por acá pasa la ruta Que conecta Acá tenés Rosewood Riverside Perdón Acá está Riverside ¿No? Entonces Riverside Suda así Acá hay un pequeño pueblito Que no sé si tiene nombres Supongo que sí Pero no sé cómo se llama Después la ruta Hace por acá Así Acá en el medio Hay como una especie de parador Con lugares de comida Que se yo Hay una armería Y después seguís Y bajás Y acá tenés la base militar Y acá tenés Rosewood Entonces por algún lugar de acá Hay una armería Y poco más Realmente Esta zona del mapa No tiene nada No tiene ninguna ciudad No tiene nada importante Excepto esa armería Es lo único que tienen ¿Cuántos mods del pilo Tenés? ¿Instalados? Dos El Random Spawns Y el Random Scenarios Ah yo me hice Más o menos El mapa de memoria Pero porque Juego este juego Hace ocho años Entonces Sí El sueño del bate Sí es excelente Me encanta Es mi parte favorita De los modos de Nike Este bate Y el río que hace ¿Se puede pasar por acá? Sí a medios No hay una pija Boludo Es una mierda Este lugar De verdad ¿Cuántos mods del pilo existen? No sé No sé cuántos tienen Ah estoy andando a la vuelta Ok Este es como el límite El final del camino Después podemos ver Que hay por acá Para el sur Voy a volver hacia Voy a volver a la A través del bosque Voy a jugárselo a una banda A través del bosque Tengo los dos cojones Bien grandotes Voy a volver a la cabaña Vos y Forfán Comparten algo común Que es que los dos Se saben el mapa De memoria Y usan bots Ok Yo es repro Gracias ¿Era por acá esto? Sí ¿No? Kaku y Forfán Son insanos En Project Subway Honestamente Creo que Forfán Juega mejor Y yo soy mejor Editando Las cagadas Que me mando Creo que Forfán Juega mejor Y yo soy muy bueno Haciendo para hacer Que juego muy bien Pero después juego en directo Y me caigo a pedazos En Youtube soy vos Pero ves en Youtube Y decís Fua este pibe juega Juega mundial Pero después ves mis directos Y me caigo a pedazos Juegando El humilde Sí, sí, sí Me ves jugar en directo Y decís Ah no sos tan bueno Como en Youtube Y yo tipo No La verdad que no Voy a dormir acá Voy a pasar la noche acá Tenía algo para leer Que era Esto de acá El manual de aprendizaje De Ah, pero esto no se lee Esto es como una Como una pija ¿No? Y a mí me encanta La pija Es como Claro, esto es Claro, es esto Que te enseñas Como un tutorial Básicamente Banco de recarga Desarmar munición Te enseña Cómo funciona Este mod De Snake Nueva arma de fuego AK-47 Claro, esto no es un libro Per se Lo voy a guardar Pero no es que puedo Pasar un par de horas Leyendo esto Tengo que rebuscar volumen 2 Voy a rebuscar volumen 2 Perfecto Cómo que Que me encanta el pito El pro El carismático Eh, Forfan También es carismático Cómo andas Zay Zay No llego a tener tu nombre Zay Nada, vive todo Tranquilito Bueno, querido Cómo andas No te saludes Hasta ven Un pantano El problema Es que cree Que todo lo que veo En Youtube Si, si, si La gente que se cree Que no me muero En los videos En Youtube Es definitivamente Está definitivamente Inquivocada De lo que no se entera En medio de una relación Si vos sabés Que me encanta El pito Por todos lados Me gusta el pito ¿Qué hace el mod Snake? Es un pack de mods Agrega como 10 mods Y cambia O sea, no cambia Agrega muchísimo Endgame Mucho más contenido En el juego Todo bastante Parecido al Vanilla El pack de mods Snake Es el mod perfecto Para la persona Que se aburrió De jugar Projects on Void Te aburriste De jugar Projects on Void Y te instalas Los mods Snake Porque los mods Snake Agregan un montón De contenido Que son muy Estilo Vanilla Pero que hacen El juego mucho más largo Y mucho más Mejor Básicamente El pack de mods Es el mejor pack de mods Que existen Que existe En Projects on Void Para mí ¿Qué mods trae? Una banda Creo que tengo Creo que tengo un comando Tengo un comando Snake Ah, no lo tengo Pensé que lo tenía Si hago exclamación mods No Bueno Agrega muchas cosas Agrega autos Agrega armas de fuego Agrega armas Por ejemplo Esta que estoy usando El pack de modene Que es el bate metálico Armas melee Agrega pesca Agrega Temas de artillería Agrega nuevos mapas Puedes fabricar munición Puedes fabricar Un montón de cosas nuevas Tanques de combustible Para guardar gasolina Básicamente agarra el juego Y lo hace más largo Y mejor Y está buenísimo Caza Agrega caza Puedes cazar osos Puedes cazar vacas Puedes cazar pájaros Creo que hay más cosas No, no tiene historia Es solo sobrevivir No puedes solo sobrevivir Fomentadas Y dos Y mercutio Bienvenidos Más largo igual mejor Tal cual, gente Mientras más largo mejor No se crean eso Que el tamaño no importa Sí importa Importa mucho Vale, modene Que agrega cosas Que faltan Vanilla sin romper el juego Me parece una explicación Perfecta El pack de Mods Snake Agrega cosas Que le faltan al Vanilla Pero que no rompan el juego Yo creo O sea Es como que Agregas el pack de Mods Snake Y no te das cuenta Que estás jugando con mods Porque Se asemeja mucho A la realidad Perdón, gente Tengo que hacer tiempo Mientras leo Ya me pudiera dormir Igual Ya son las once y media Me colgué Parece Vanilla ¿Viste? Es que parece Vanilla Está hecho tan Tan estilo Son Void Que parece Vanilla Y sí Encima Snake Es argentino Encima es argentino O sea Todo bien No hay motivo Para no instalar El pack de Mods Snake Que agrega Lo acabo de decir Además Es verdad Además pone Mate y Fernet Hablando de Mate Me voy a poner agua para el Mate Me voy a poner agua para el Mate Voy a poner así Para que puedan ver Cuanto tiempo he vivo Y cuantos son vivos En verdad Porque van a entrar Que tengo que preguntar Voy a Voy a hacerme unos mates Me voy a Ay, mis piernas, boludo Estoy re viejo, chabón Ay, Dios Me estaba sentado con la pierna así Y me levanté Y me duele las rodillas Estoy yo un abuelo, boludo Voy a Voy a ponerme agua para el Mate Y les pongo musiquita A ver, venga Estoy hecho pijarro Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Y me voy a poner agua para el Mate Gracias por ver el video 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 Yo estoy en el cielo en realidad Cotizable Trimer Burgués ¿Qué pasó con el que escapó del desierto? Eso es una historia abierta Entonces Lo que pasó después de que el man se escapó del desierto Está realmente en su imaginación Yo no los voy a limitar Si te limito te defino Realmente es una historia Con final abierto Decime vos ¿Qué pasó con el que escapó del desierto? Pastel perdón pero no dejo llevarte a mi hombre Nunca va a dejar de ser tú Pastel caco es real No gente pastel caco es real No es real La verdad que no Yo estoy en una relación Con una persona muy importante Que queda acá conmigo Y esa persona no es pastel de papas Lamento decirles Perdón si le rompo el corazón a alguien Perdón si le rompo el corazón a pastel Pero Me abrí la cola ¿Qué es pastel? Llego a Argentina y ahora trabaja de Uber En la que llegó al desierto La chabona del hospital es una serie de shorts Si es una serie de shorts Si, si creo que voy a hacer unas 5 partes Ponele Es mi primera vez aquí Triquiste ¿Cómo? Bienvenido A Miranda Todo tranquilo Esa persona especial es Forfán No, no Forfán vive en Uruguay ¿Cuándo sale mangs? Me Termino la agüita Voy a hacer los mate Damon No, no No Je ti Te Ok No 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 se va Forrofani se va Kaku y Forrofani prende stream jodeme como le sabe gente Kaku te ofrece un mate aceptas quieres toma un matecito toma un matecito está rico buena música nada más rico que un buen mate en un día de 40 grados estás caliente cuando se te enfría avísame cuando llegues hacemos unos mates y comemos unas pepitos querés y traemos una serie lo pusiste en el ojo rohito de mate si no es el nada piripipi 9 y 20 de la mañana plop sigamos este libro te hago multiplicar las dos experiencias porque esto tiene esto es el de has been read has been read si yo soy argentino papito soy de Perú a que sabe el mate a mate boludo a que crees que como a que sabe el mate a mate a que vas a ver a pochoclo a mate sabe boludo que se yo si nunca tomaste mate como que te lo explique yo lo tomo amargo y con café como tereré god mate zzzz este muchacho se merece un van de media hora como que mate zzzz che esto es el has been read de que lo estoy leyendo porque tengo un mod que te dice que el libro estas leyendo y que no voy a hacer leyendo no lo voy a leer de noche lo voy a guardar ahora creo que voy a hacer base yo yo puse el helicóptero porque creo que para el para el para el 10 años después lo voy a sacado de helicóptero porque no era muy canon que haya un helicóptero mentira me da paja el helicóptero lo voy a sacado y creo que lo saque no se si esta puesto el helicóptero ahora que lo pienso y si no esta puesto mala mía la verdad no tiene una canilla este lugar no tiene un helado uy que problema yo puedo yo puedo en una botella de agua yo puedo en una botella de agua esto perdón flaco prefiero campeón del mundo yo soy campeón del mundo soy argentino pensé que eras uruguayo como for fun no 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 for fun es uruguayo yo soy argentino yo soy campeón del mundo no el plástico si pero esto es de vidrio de ahí mi pregunta porque se con la con la de con la de plástico en la nueva actualización de los líquidos no podes purificar el agua en la hoguera con una botella de plástico pero con la de vidrio se puede no lo se tengo esa seria duda si se puede puedo llenar olla solo con olla con botella de vidrio no porque podría llenar en el lago la botella de agua y purificarla entiendo que la última actualización ya no se puede en botella de con vidrios que tendría sentido el tema es que es mi única botella entonces si yo reemplazo el agua que me queda con agua que no puedo tomar no puedo tomar más agua salve de vidrio entonces voy a guardar cosas así como de de rápidamente voy a guardar todo esto y al revés se puede abrir botella de plástico dejando la tapa fuera del fuego acá no se puede no me acuerdo por qué pero te decía no se podía si no recuerdo mal puede que me esté confundiendo ojo eso si me dio bobo me voy a llevar el helado podrido el helado ¿pudre? ¿desde cuándo pudre el helado? ah me cagaste la existencia ¿desde cuándo pudre el helado? eso es nuevo antes no se pudría el helado pudría ahora sí voy a llevar las frutas entonces frayé confianza ¿qué dijiste? no tengo una banda tengo una banda es un lácteo sí pero antes no se pudría o sea es nuevo eso hasta donde yo recuerdo el helado no sé estoy hablando del juego gente no es la vía real son boy no se parece a la vía real no está ni cerca de aparecerse a la vía real voy a llenar el cubo ah culiado tengo un cubo pero es de plástico para para se derrite ¿no? no se puede con el cubo ¿no? no se puede con el cubo no me ha cubierto lo que no tengo es mechero hervido en un horno en una hoguera para potabilizar ojo con lata no sé si tengo una lata ah tengo lata de comida necesito un palito y una tabla no tengo tengo un martillo pero está roto para tengo que pensar la hoguera la hoguera se prendía con un palito y con un tablón ¿no? necesito un palito y un tablón o un palito y una piedra o sea se podía hacer con un palito y una piedra con dos palitos ahora con un palito y un tablón toca rebuscar el tema es que si es con un tablón tablón perforado no tengo sierra y no tengo martillo para desmontar muebles entonces no tengo forma de conseguir tablones entonces realmente no me sirve para nada el cubo claro tablón perforado entonces te voy a lutear básicamente te voy a lutear me llevo el bate me llevo el tenedor me llevo un poco de agua tengo muy poca agua pero es lo que puedo me llevo frutas para comer y me llevo otra botella voy a intentar llegar hasta donde había canillas por acá igual debería lutear por acá abajo a ver si hay algo pero debería llegar donde hay canillas y llenar agua ahí con cuchillo casero no se podía no me acuerdo boludo no me acuerdo creo que no como se nota en los juegos son voy a hacer banda bueno que en realidad no suelo jugar son voy muy en el mira el craft pero no sé si tablo tablo pero la puta que te parió hermano ah funciona joya por suerte desatar no perforado no se puede perfor che que mal que funciona esta hueá per tablón con muescas cuchillo prepper cuchillo de casa no el tema es que no no tengo tablón culiado ah pero se puede con tronco ah con un tronco y un cuchillo de piedra con un tronco y un cuchillo de piedra puedes hacer un tablón perforado ostras entonces si se puede pro gamer aprende a jugar projects un boy en medio directo ahí va entonces tendría que conseguir un tablón de un tronco el tema es el siguiente troncos puedes conseguir rebuscando el tema es que rebuscar troncos es difícil rebuscar troncos es difícil no es muy común rebuscar un tronco voy rebuscando si mientras camino hasta allá me voy a ir cansando pero bueno es lo que hay me voy a poner línea no, al revés me voy a poner todo porque también necesito piedra para el cuchillito si, el problema es que conseguir un tronco no es particularmente fácil de paso igual voy consiguiendo comida mira un grilla el grilla me lo puedo comer está crudo ¿por dónde andás? estoy en medio de la nada boludo estoy acá mira por acá está la armería esa que está por ahí estoy muy en la chota tenés lugares de carpintería no me acuerdo nada no conozco esta zona del mapa solo sé que está la armería por acá pero no sé nada de esta zona del mapa no la tengo nada vista ¿qué es esto? ramitas ok una piedra afilada y un tronco sería goth pero goth recoger perejil si estoy en medio de la nada boludo yo el tipo más dulce como andás su caritas oficial el oficial encima todo tranquilo ¿sabes que estoy rebuscando sin haber leído la la el libro pero bueno no pasa nada moras unas ramas perejil va sacando mierdas che debería poner no puedes poner que se ponga en la mochila ah no puedes poner que se ponga en la mochila directamente una oruga estas orugas me dan un miedo porque parecen las de las gatas peludas boludo ¿vieron una gata peluda alguna vez? así llamada gata peluda ¿vieron las gatas peludas alguna vez? dan un miedo me retiro pastel te dejo a cargo dale mi vida suerte en el laburo suerte suerte en el laburo tenés que matar zombies y no te muerdo con a miguel tris bienvenido está en el grito ah hoy prendés pastelonguis hace un rato estaba contando a la gente que vos vos si no sabían quién es pastel de papas es ese muchacho ahí con el color violeta y un tilde de verificado ese muchacho está haciendo una serie de invierno criogénico yo quería hacer una no la estoy haciendo pero si quieren ver invierno criogénico pueden ir a verlo a ese muchacho de ahí es medio banana pero es agradable que se yo a mí me cae bien tienes un momento de bobo pero a mí me cae bien yo lo quiero así que sigue ¿esto es un tronco? me baitearon me baitearon me baitearon me baitearon una banda me baitearon una banda gente si tiene youtube pastel de papas ahí abajo igual si ustedes buscan pastel de papas en youtube le van a aparecer recetas de paulina cocina más que el canal de pastel pero bueno es culpa de él porque bueno es un hombre medio de banana pero es parte de su personalidad ser medio de banana pero nosotros lo queremos uy dios estoy reloj Forfani hizo invierno criogénico no me acordaba Forfani hizo invierno criogénico yo hice dos hice una sin nieve y una con nieve la de con nieve fue en Ravencreek hice Ravencreek invierno criogénico con nieve constante y estuvo muy buena esa serie con el grande el inigualable inmaculado no me acuerdo como me llama el personaje como me llama el personaje no me acuerdo como me llama ese personaje bueno ese Valheim no tengo visto Valheim pero nunca lo jugué estoy tranquilo que el gato verá Forfani esto que es una nasa para pescar porque hay una nasa para pescar ahí ojo tenemos una nasa para pescar y un lago al lado porque mierda hay una nasa para pescar ahí tenemos una nasa para pescar y un lago al lado podemos pescar peces en realidad podemos pescar peces con una lanza o sea realmente con una lanza podemos pescar peces así que no es tan complicado conseguir peces solo necesitamos una ramita para unas ramas para hacer la lanza una piedra afilada tenemos piedra afilada con una piedra afilada podemos hacer lanzas no quería poner todo eso acá con la piedra afilada podemos hacer lanzas y con la lanza podemos pescar así que comida no va a ser un problema el problema va a ser el agua para el agua vamos a necesitar tablones y para los tablones porque hay una receta acá tirada culiao para los tablones vamos a necesitar una sierra o un cuchillo también un cuchillo pero encontrar tablones va a ser un problema pero podemos hacer un hacha de piedra para para porque yo me estoy olvidando de que existe el hacha de piedra vamos a ir vamos a poco con el hacha de piedra porque funciona con el hacha de piedra que es con una rama y piedra afilada podemos tirar abajo troncos con troncos y cuchillo de piedra el cuchillo de piedra también se hace con rama y David y va ahí va cuchillo con el cuchillo de piedra que se hace con rama y piedra afilada también y rectales de tela matando a un zombie podemos conseguir para hacer un tablón con muescas con el tablón con muescas que está por acá bueno con el tablón con muescas y una ramita podemos prender la hoguera y con la hoguera y el cubo podemos conseguir agua para tomar entonces realmente no tenemos tenemos solucionado si necesitamos piedras afiladas básicamente o sea tenemos solucionado el tema del agua lo tenemos que hacer rápido porque nos estamos quedando sin pero igual estoy yendo a llenar en la cosa en las canillas allá mil pies ostras así que tenemos solucionado el tema del agua realmente lo que necesitamos ahora son piedras afiladas no quería hacer eso necesitamos piedras afiladas el tema es que encontrar piedras en el medio del bosque es más difícil que parece o sea es mejor encontrar piedras en el pavimento pero no hay pavimento acá lo que tenemos son canchas de tenis pero no sé si cuenta había unas canchas de tenis por ahí no me acuerdo por acá creo creo que acá había unas canchas de tenis si no acá hay canillas que es a donde estamos yendo ahora a ver si podemos llenar ahí un poco de agüita y y no sé no sé si cuenta si no sé si cuenta David Ibad era así bueno con David Ibad hice la serie de Raven Creek invierno criogénico y estuvo bastante peor esa serie y terminó ah piedra chiquita no piedra por qué terminó esa serie terminó por un bug esa serie terminó por un bug boludo o sea si la terminó por un bug porque hubo una actualización del mod creo o algo así y básicamente me jodió la partida y tuve a empezar de cero y me cago la cuenta me estoy muriendo de hambre voy a comer tampoco tengo no tengo un cuenco ni nada así para cocinarme una ensalada o algo así voy a comer un pomelo así como viene no es el mejor uso de un pomelo pero me voy a comer un pomelo así no el video de no estar dentro de las casas era muy difícil conseguir una piedra afilada sí sí pero conseguí en las rutas voy a ir por acá a ver si hay algo se pueden craftear cuencos no se puede craftear cuencos con un mod en vanilla creo que no no estoy seguro pero creo que en vanilla no se puede se puede con un mod que no me acuerdo como se llama que es para así sobre el bosque lo hice un video del Mr. Atomic Duck que puede ser por acá acá no es momento para investigar por investigando sin agua esto realmente no es el mejor momento para estar rodando vueltas alto final y 7 de la serie gracias hice lo que pude la verdad porque en realidad la partida se me buggeó y la tuve que cerrar hay una casa ahí voy a desactivar esto estaba justo arriba de algo me encanta como spawnean las vallas cuando estaba rebuscando y cuando estaba rebuscando las vallas ya no están pasando los bomberos hay un mod para hacer cuencos pero vanilla creo que no se puede esta zona debe estar limpia si no dice esta no pero últimamente no tengo ganas de jugarlo me encanta porque veo como caco o forfan sobrevive en 4 años en proche 6 meses creo que en twitch nunca llega a los 6 meses estaría buenísimo llegar a los 6 meses en esta otra hoguera en esta partida pero voy a hacer lo que pueda pero en twitch nunca llega a los 6 meses creo que lo máximo que llega sobrevive en twitch fueron 4 meses puede ser en una serie que tuvimos por ahí o 3 no me acuerdo generalmente en twitch o me muero antes o me aburro antes no voy rebuscando porque rebuscarte cansa si no me equivoco y preferiría no cansarme escuete no juega la chill si el tema el tema de somboid el tema de somboid es en stream digamos es crear contenido forfan es que forfan es una bestia porque forfan juega muy bien y encima está en farm pero el tema de jugar en stream es no aburrirse yo tuve una partida en louisville la partida en louisville que estaba subiendo a youtube esa que nunca terminé llegué a los 2 meses y estaba tan aburrido que fui al centro comercial de louisville a cagarme a tiros con una con una con una m16 porque me había aburrido después me hice una partida 10 años después cuando terminó esa partida me hice una partida 10 años después con el loot todo al mínimo y los mods neik esa partida duró bastante más me terminé muriendo en esa partida pero duró creo que duró 2 meses también pero me terminé muriendo porque era difícil dios yo tengo unas tijeras si no pero si el tema de son voy en stream es eso es hacerlo divertido y sobrevivir un año puede ser difícil hacerlo divertido porque no nos olvidemos que estamos creando contenido la creación de contenido tiene que ser interesante divertida si no si no es divertido todo contenido entonces no estás creando buen contenido yo nunca basé mi stream y es algo que tengo en común por ejemplo con pastel nunca creamos nuestros streams para ser buenos en son boy sobre mucho tiempo creo que creo que nunca hicimos contenido si ahora for fun está buscando llaves con los demás de nike creo que por ejemplo algo hicimos for fun y yo pastel y yo fue no enfocarnos tanto en el desafío que estábamos jugando en la partida que estábamos jugando y enfocarnos más en en el aspecto contenido y en el aspecto charla con el chat y hacer stream dinámico y entretenido yo no me suelo pasar mucho por los streams de pastel porque eres de media tarde y yo soy generalmente estoy durmiendo pero otro día me pasé creo que fue ayer o antiayer y hacía lo mismo que yo o sea tiene el juego de fondo y mientras juega de fondo va charlando con el chat y como el contenido se basa más en eso que el juego en sí ¿sabes lo que veo? que yo hago un poco lo mismo con los desafíos de Kakueymin los videos en Kakueymin los intento hacer lo más entretenidos es posible y no hacerlo tanto sobre el desafío en sí por eso a veces si te voy a hacer trampa lo hago porque no me molesta que enfocarme más tanto en el desafío ¿saben lo que les dio? no sé de dónde nació toda esta charla pero bueno me pareció un tema interesante para contar mientras mato zombies quiere una vida energizante me se va me la llevo no sé si Pastel está de acuerdo con lo que estoy diciendo pero creo que sí prende una barda con una mochila claro estaba prende sí tal cual lo de la mochila fue innecesario no 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 es necesario esa mochila fue muy necesaria boludo vale era mucho tener esa mochila la diferencia entre vos y Forfán es que él escapó del hospital de Rick Grimes de forma legal y vos te pusiste trucos y cagaste a todos los pisatiros ¿ves a eso me refiero? son dos clases de contenido entretenidos ¿Caco hace trampa en los retos? en los videos de Caco Imin hago trampa sí 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 uso el cheat menu ya lo he dicho muchas veces y nunca lo voy a negar porque me da igual o sea los videos de Caco Imin son una historia no son el desafío ¿ves? esa es una diferencia entre el continuo hace Forfán y el continuo lo hago yo a mí me estaba costando mucho escapar entonces en vez de seguir probando dije voy a hacerlo gracioso y me puse una escopeta con el cheat menu y me empecé a cagar a tiros con música épica en cambio Forfán como es una bestia jugando y juega muy bien escapó legalmente son distintas formas de hacer contenido si el juego tiene un modo de bug ¿por qué usas el cheat menu? ¿por qué no usas el modo de bug? no sé cómo se usa el modo de bug y se usa el cheat menu entonces me gusta el cheat menu acá en Twitch nunca hice trampa pero en Kaku Emic sí ¿el de Wess era falso? no, el de Wess no no, en Soundpoint en Soundpoint a ver quien dice trampa a ver pues lo voy a explicar ¿cómo andas pilas? bienvenido trampa he hecho tipo ponerme la llave de un auto nunca nada muy heavy nunca me puse tipo nunca o sea nunca hice nada que realmente cambie mucho la partida lo que sí me ha pasado es necesitar un auto por ejemplo el video del desierto necesitaba un auto y el auto que encontré con el que escapé del desierto no tenía llave estaba en buen estado y tenía gasolina pero no tenía llave entonces a ese auto cuando lo encontré me puse el chip menú me puse la llave con el creativo y para darle un un final más cerrado al video y me escapé del desierto con un auto al que le había puesto llave con el chip menú a esa clase de trampa de ponerme alguna cosita para hacer el video más redondo bueno Magarillo gracias che muchas muchas gracias por ese tiro bienvenido al centro buenas tardes activas las alarmas de la casa a propósito no no sé si se puede pero no tutoriales no claro son más una historia lo dije muchas veces lo dije muchas veces no es nada nuevo esta información son más una historia otra cosa tutoriales hice y no voy a seguir haciendo pero hice tutoriales y de hecho en mi canal principal Kakoimi tienen tutoriales si te interesa por ejemplo Jantoño en Kakoimi tenés tutoriales de como soy tipo el primer día la primera semana el primer mes cosas así me gusta más el formato de hacer muy historia claro a mi también a mi también y después para gameplays más tradicionales hago Kako en directo en Kako en directo nunca hice trampa y acá en Twitch nunca hice trampa nunca hice el chip menú porque eso porque eso sí son gameplays más tradicionales y más enfocados en el desafío que estoy jugando pero mis videos en Kako Gaming son más una historia que otra cosa tipo el juego es un un medio para para crear una historia más que otra cosa entonces realmente el desafío que estoy jugando me da igual sinceramente no va sobre el desafío ni que es tan difícil el desafío va sobre sobre la historia estoy creando sabes que no puedo mover los inventarios con el shift rueda ni poniendo el puntero encima sabes como arreglarlo no podés no sé qué decirte nunca me pasó nunca me pasó no sé qué decirte no, no la historia con todos los rasgos negativos no, ya terminó esa serie tubo de escape uh, martillo uh, barra metal también con esta la bolsa esta negra es una paja porque no se ve me llevo la barra metal está lleno esto no me digas está lleno de mierda esto bueno me lo llevo acá y me llevo el martillo y la cinta dominicana el inflador me da un poco igual y el tubo de escape me da un poco igual la verdad ahora mismo es más podría marcar lo voy a marcar como ya lo utilice pero no lo voy a marcar porque ya lo utilice porque no tengo más uh, hay algo acá yo no estuve en esta zona ¿no? o sea, yo estuve en esta zona pero no lo utilice no llegué a lo utilice a casa o sí no sé si esta casa la llegué a lo utilice creo que no creo o no me gusta mucho cómo juegas y cómo muestras tu contenido gracias me alegra Dani la verdad hago lo mejor que puedo y me alegra que les guste para vos para vos es mejor el Britas o el Snake el Britas no me gusta o sea el Britas está bueno pero no es para tanto el mod de Snake está mucho mejor el Britas ah, sí, yo sí estuve acá creo el Britas está como un poco P realmente ¿cuántos juegos son hoy? hace 8 años eso ya está raro si, en esta no, en esta no en esta creo que fue acá es donde está el otro bate acá tengo que ir acá creo que estaba el otro bate y no sé si había algo más pero hay muchos zombies ahí eso podía ser 8 años si, yo lo utilice este lugar que no tenía nada no sé si había algo creo que no lo que sí voy a hacer es llenar las dos botellas ¿has intentado hacer algún bot? no y tampoco me interesa la verdad para hacer mods ya hay gente muy talentosa yo no soy talentoso esto lo voy a llevar para hacer combustible yo no soy talentoso sí, a Rainbow voy a jugar todos los juegos que jugué alguna vez en la historia de mi canal pueden asumir que los voy a volver a jugar en algún momento en algún momento voy a jugar de vuelta a Rainbow en algún momento voy a jugar de vuelta a Don't Starve en algún momento voy a jugar de vuelta a Terminus en algún momento voy a jugar de vuelta a Binding of Isaac todo todo que jugué alguna vez lo voy a volver a jugar se los garantizo estos juegos tipo ese de terror que fue una pija ese sí que no pero en general Kenshi sí es más hoy tenía pensado jugar Kenshi y grabarlo para Kakuei porque descubrí una manera de grabar sin grabar el gameplay sin grabar la cámara dentro de ese y dije uy que piola puedo es más seguís ahí pastel si ya sé que formaste seguís ahí pastel te mandé un audio no sé si lo llegaste a ver hay una forma que está piola de grabar el juego sin grabar la cámara y quería hoy hacer stream de de Kenshi y editarlo para Kakuei pero al final no lo hice y estoy acá jugando Sunboy tenía ganas de jugar Sunboy la verdad se fue puede ser que haya salido sí y a mí yo el boligrafo y esta casa la voy a marcar como ya lo tuve porque no tiene nada interesante ah y no me traje el lápiz bueno cuando llegue cuando vuelva ah tengo una goma ok la voy a la voy a marcar así y cuando llega la base la borro con la goma y la pongo negra me gusta ir marcando quiero ir marcando en el mapita un día subirás videos de 9 11 horas como el chocas no pero el chocas yo el chocas lo que hace es en su canal secundario subir sus directos y yo hago lo mismo yo tengo tres canales yo tengo tres canales tengo Kaku Amy tengo Kaku un directo que son videos cortos y editados y después tengo Kaku 19 TV Kaku 19 TV o Kaku TV no sé ni como llame ese canal Kaku TV que lo tiene esclamación YouTube boludo esclamación YouTube YouTube tienes tres canales el tercer canal subo mis directos enteros esto que están viendo ahora lo van a ver en Kaku 19 TV las cuatro horas que dure enteros y necesitar para la gente que no puede ver los directos y más para no perder ese contenido este directo yo lo estoy grabando ahora mismo y lo voy a subir a ese canal sí, sí por si por si algún día se pierde en el directo algo y lo querían ver o lo quieren ver después más tarde lo que sea pueden ir a ese canal el tercer canal y ver los directos enteros yo siempre subo todos mis claro yo siempre subo todos mis mis directos a YouTube porque no los quiero perder boludo el mate es amargo no los quiero perder porque por si no sabían Twitch a los dos o tres meses te eliminan todos los directos tipo yo este directo dentro de acá de acá tres meses no va a estar más en Twitch se va a borrar solo porque los servidores de Twitch son medio chotos y no pueden mantener todos los directos en la plataforma como YouTube entonces yo de acá tres meses si este directo no lo resubiese YouTube lo perdería boludo apretar querés ver mis FPS estoy jugando a 60 FPS cuando hago zoom para afuera baja un poco a 30 ponerle pero cuando hago zoom a 60 Twitch tiene muchas cosas malas entre ellos que ¿cómo andás? Pivot bienvenido y Norelatin bienvenido también entre ellos que los directos se van borrando por los servidores de Twitch entonces si yo no grabase este directo y no lo subiese al tercer canal todo esto que estoy haciendo ahora lo perdería boludo y no lo quiero perder entonces lo voy subiendo siempre a mi tercer canal que tiene muy pocas visitas y que tiene muy poco muy pocos suscriptores pero porque lo uso más para yo no perder eso uy Dios ¿qué fue eso? para no perder el contenido de otra cosa y si además de paso va generando un par de un poco de platita va generando ¿qué cambia si a la hora te le pones clavos? hace más daño hace más daño ¿cómo andás más terrancucho? ¿cuántos zombies que hay acá? estoy tranquilito juegan bienvenido estoy tranquilo estos zombies que están acá sería medio al pedo matarlos yo no vine a matar zombies yo vine a lutear esto yo lo luteé yo ¿no? estos zombies me dan un poco igual ¿saben qué me gustaría? realmente es terminar porque yo vine a buscar agua conseguí agua ahora lo que me interesaría sería uno volver a casa porque se está haciendo de noche y debería dormir pero mi casa está re lejos boludo así que podría dormir acá en realidad así que voy a ir a dormir ahí voy a dormir ahí solo te vi en youtube y ahora por acá igual no estoy haciendo mucho directo yo no hacía directo hace banda pero mi plan para este año es hacer bastante más directo quien dice bastante más igual no es tipo todos los días ni nada así sino ir prendiendo más cuando me pinte tengo misericita ahora de son void para ir resubiendo era para el norte yo solo duré 5 días 7 horas se me cerró en la casa prendí que me derrame todo a ver de a poquito primero sobre 5 días después sobre 6 después sobre 1 semana después sobre 2 semanas después sobre 1 mes va de poco que cuilos mods culibra como pinta un sanguchito de milaniza si es de soja si no tremendo tiro acaba de sonar boludo que mala leche yo voy a dormir acá igual me la juego pero que mala leche ese tiro saben que puedo hacer puedo hacer así esto lo puedo levantar esto lo puedo levantar esto es carpintería para levantar esto voy a dormir ya porque son las 10 no estoy bajando de peso no ahora 79 estoy bajando de peso boludo saben que desde que pusieron todas estas cosas nuevas tipo grillos caracoles mil pies perejil oruga distintos nuevos tipos de vallas como que ya no sé muy bien que me puedo comer y que no ya no sé muy bien que me puedo comer y que no con el rebuscar ya me da un poco de miedo comerme algo y cagarme muriendo mirá si me como este gusano y es una gata peluda y me cago muriendo es un oruga no es un gusano ¿estás jugando sin mods? no, no estoy jugando con una banda de mods tengo una banda de mods ¿conocés a Pablo Bruchy? no, la verdad ¿sos vegano? vegetariano vegetariano ¿sabes a hacer Negan truco con el bate? es un bate de metal este bate es de metal entonces no le puedo poner no le puedo poner nada no le puedo poner clavos ni nada porque es de metal a los de madera sí no, no está la lista pero para el próximo directo quiero hacer la lista para el próximo en realidad si vas al principio del directo cuando empecé mostré los mods que estoy usando pero tendrías que ir al principio del directo cuando estaba creando la partida pero es más para la gente que está viendo youtube al principio del video hace como 4 horas tienen la lista de los mods que estoy usando pero voy a esperar que sea de día porque está muy oscuro pero no tengo un comando me gustaría hacer un comando para el próximo directo tengo algo para leer hasta que sea día no, no a la revista esto para el próximo directo voy a hacer un comando lo que sea exclamación mods y ahí me cayó agua en el pie me estoy quemando ya está y ahí pueden ver el mod hace cuánto empezaste la partida hace 2 días y 20 horas con la anicta buenas tardes rip pata encima estoy sentado con los pies cruzados y me estoy haciendo pija en Steam se pueden ver los mods como la vida real que cosa hace cuánto hace hora y media no en Steam no los tengo hace hora y media empezó la partida creo que ya podría ir volviendo esto esto me lo voy a rasgar voy a rasgar tela para hacerla a sobiras ya estoy me llevo todo esto esta partida va a ser súper sobrevivir en el medio de la nada porque estoy muy en el medio del bosque y seguramente me quede muy en el medio del bosque y quizás acercarme a la ruta y ver por ahí pero voy a estar muy en el medio del bosque esta partida yo también lo voy a hacer tela esto no se puede hacer tela mira son muy buenos gracias si soy si en los war en los war eso si pero lo mío no o sea no tengo un pack ni nada quiero hacer un pack para el próximo directo pero no lo hice me hago una pira recién entro con texto a la partida mods muchos incluyendo los de Snake spawn en el medio de la nada porque me puse el pilo random spawns estoy acá en esta parte del mapa donde no hay absolutamente nada no hay una ciudad no hay nada estoy en medio de un camping en medio de una pija el personaje es guardia forestal y tiene estas juegas y voy dos días 21 horas y 108 son bien matados 109 esto no está actualizado esto está mal ahí está ahí se actualiza tarda su tiempo y estoy parando en un lugar acá arriba que tiene un laguito pinovera que opinas del mod que pone sobre orientes amigos es una garcha los mods de NPCs son una pija mejor esperá a que salgan los NPCs en vanilla porque los mods que hay son muy malos y acá abajo hay un camino que no explore lo ideal ahora mismo creo que sería encontrar herramientas si este camping tiene algún lugar de herramientas es más donde dejé el bate el bate que no llega a agarrar donde conseguí la mochila tiene una cancha de furbo si ahí hay herramientas como una sierra una sierra no me vendría nada mal la sierra me vendría mucho mejor que un hacha por ejemplo porque el hacha puede ser de piedra una sierra no puedes hacer de piedra me podría haber puesto el mod para hacer sierra de madera y de piedra pero no me puse pero si me puedo hacer si puedo conseguir una sierra tenemos la partida de chau esperando a que salgan los supervivientes en vanilla se supone que salen este año ¿no? gracias se supone que salen este año ¿no? creo que sí 11 años en early access sí sí en early access pero tiene un montón de contenido y lo actualizan todo el tiempo o sea no es que el juego está abandonado y nada está en early porque bueno es un equipo chico es un equipo indie y hacen las cosas lento pero hacen cosas suben actualizaciones el juego está buenísimo así que animales sí 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 este año entiendo que este año van a salir animales seguro animales creo que es la próxima actualización tipo la 42 y después creo que en la 43 salen los NPCs la 42 seguro que es este año creo quien dice seguro quien dice seguro no dice creo pero bueno creo que seguro es este año y la 43 con NPCs no sé si es este año o el año viene no tengo ni idea pero animales seguro que salen este año estoy seguro estoy seguro de que salen este año los animales hermano Caco se va a graduar de la prepa se va a graduar de la prepa el hermano de Caco ah el hermano de Caco pensé que decías yo boludo claro el hermano que nació hoy sí sí que hoy nació mi hermanastro que lo conté al principio del stream hoy nació mi hermanastro Francisco yo estoy acá haciendo stream mi viejo me dijo que podía ir al hospital si querías para el nacimiento del muchacho pero le dije papá tengo que streamear Project Zomboy la gente me necesita así que bueno acá estamos la música de atención no es necesaria Zomboy gracias ya está no es necesaria para nada estamos bien no es un momento tenso este papá tengo que jugar un jueguito que jugar un jueguito tengo que laburar guacho esto me lo llevo garabatos el libro me lo llevo tengo espacio boludo ya está boludo ya está te podés como paraba la música madre persona vamos letra música una goma dame la goma dame es más ya que tengo la goma como como pingara ahí eliminar marca con este color con este color hacemos esto ahora si voy a marcar esto estoy utilizando ahora y acá abajo hay más cosas mira uh botella la botella me la voy a llevar llena de agua más vale libros me gustaría llevarme todo esto porque no tengo mucho espacio boludo voy a llegar hasta donde pueda pero no tengo mucho espacio tu suerte si estás jugando por eso bienvenido ¿cuántos años tengo? 23 va 22 cumple 23 dentro de dos semanas el 27 de enero gente el 27 de enero voy a hacer stream los quiero a todos acá diciéndome feliz cumpleaños creo no sé en realidad puede ser domingo o sábado no lo sé pero tengo pensado hacer stream en mi cumpleaños y que todos me digan feliz cumpleaños quiero ser la persona más especial del día ¿escucharon? no no bueno también me vais a sacar cuando nació estuviste es verdad cuando mi hermano tenga cuando mi hermanastro tenga 20 20 años le voy a decir vos cuando naciste yo estaba jugando el Project Son Void y la gente me daba plata por jugar al Project Son Void vos que estabas haciendo pendejo 23 lo acabo de decir man te sigo en TikTok gracias bienvenido al stream acá abajo había más casas ahí hay zombies yo podría seguir looteando el tema es que tengo la mochila super llena pero vi este lugar y me llamó la atención no es lo que ¿por qué gritó? se asustó ¿vieron que gritó el man? pensé que iba a ser un lugar de herramientas pero no si la serie de Last of Us sale ¿cuándo sale la serie de Last of Us? la quiero ver no promete mucho como que hay mucha gente diciendo que va a estar mala pero ¿hoy? ¿hoy sale? no hay chance el 15 el 15 ahí va no salía el 15 tengo que verla he visto muchas cosas en Twitter que decían tipo que no que no había mucha confianza en esa serie por comentarios que se hicieron y qué sé yo pero yo confío me llevo un bidón de gasolina en realidad podría marcarlo el mapa y volver más adelante pero ahí hay un bidón de gasolina más sí vi que hubo bardo con la serie de las tofas agarcarlo porque me voy a olvidar después boludo ¿con qué marcamos un bidón de gasolina? con esto plop bidón de gasolina no no me gusta este color voy a poner este color para lugares que tengo que lutear ahí hay un bidón de gasolina tengo que volver ahí y ahora mismo quiero ir acá boludo quiero ir acá no sé por qué elegí una marca quiero ir acá porque ahí dejé cosas pero ahí hay gasolina podemos volver más adelante tengo una mochila muy llena vamos a ir volviendo hacia la casa y de paso con lo que tenemos veamos si podemos empezar un juego si jugabas otro juego te recomiendo Metal Hellsinger tengo muchos juegos para jugar y Diablo y Metal Hellsinger no son no son unos las posibilidades de encontrarse en esta partida sí, sí, sí sí es sí es todos desconfían de a raíz de Ellie todos desconfían a raíz de Ellie la Engie ¿cómo? bueno, segmentos ¿cómo que la actriz? la actriz es una bestia la que hace Ellie es la que tuvo en Game of Thrones es una bestia de la que actúa The Walking Dead The Walking Dead sale la de ¿cómo se llama? la de Ricky Millón no sé cuándo pero sé que la están grabando la de Ricky Millón que va a tener seis capítulos creo nada más va a ser recorta pero bueno están haciendo una serie de Ricky Millón Valheim tampoco me interesa Valheim voy a ir por acá no era acá ¿no? me equivoqué de casa no, sí porque era acá arriba ¿no? acá abajo ¿qué ya lo usás? Tarawí Tarawí y la azul la que viene sin palo tenemos que dejar de robar The Walking Dead sí yo The Walking Dead la estoy reviendo ahora voy por la temporada 3 nunca la terminé la dejé en la temporada 10 en su momento me faltan la 10 y la 11 la 10 y la 11 no la vi sé lo que pasa al final pero no la terminé Joel es igual a Joel el actor que hace Joel es Pedro Pascal y Pedro Pascal es un actorazo yo lo quiero mucho a Pedro Pascal le tengo mucha confianza al man ese le tengo mucha mucha confianza a Pedrito Silkson Silkson no sale ya lo anunciaron no sale se mostró trailer y todo no sale este año ¿las historias de los personajes que haces están en el mismo universo? no, la verdad que no tampoco lo pensé pero no diría que no estaría bueno hacer un día una conexión ¿nos cuentas el final de Winded? no, véanla mirá había otro bate metálico y un bate de béisbol acá tremendo y acá que había palo de hockey palo de lacrosse claro acá es donde guardaban las herramientas que usaban para jugar a los deportes palo de hockey palo de lacrosse esta es una herramienta digo son armas pero son medio chotas yo los bates y me vuelvo a la casa porque tengo muchas cosas boludo derechito ¿no? si derechito siempre hacia el norte o sea siempre hacia el siempre por el camino izquierdo básicamente el cacuberzo no estaría mal un video de recopilación donde ponerle juego online un video donde juego online y cada persona con la que juego hace de un personaje del cacuberzo y se juntan todos y yo le pongo las voces a todos no, no le pondría voz en realidad sería narrado no sería un mal proyecto pero no sabría muy bien qué hacer la verdad el cacuberzo boludo una recopilación de ruptos la serie con pastel la van a seguir qué serie la de todo negativo no me cansé de decir que no esa serie de todo negativo ya terminó es más creo que quedó bastante claro en el final del video pero bueno se ve que no no, no voy a seguir la serie de todos los regos negativos el 90% de los personajes del cacuberzo están muertos es verdad el único el único que no se murió es Jacobo no sale este año pero no hay fecha puesta ahí va ¿tenés canal de YouTube? sí, tengo tres cacu aiming cacu en directo y ya está deja de contar por el último ni cuenta cacu aiming cacu aiming cacu aiming en YouTube me vas a encontrar porque soy una bestia soy crack ¿el ciego sobrevivió? sí, es verdad el ciego también no, boludo todos sobrevivieron el ciego sobrevivió el de sin edificio sobrevivió el ¿qué más desafíos hice? el de sin brazos sobrevivió el de la niebla tóxica sobrevivió sobrevivieron todos boludo sobrevivieron todos me estoy cagando de hambre voy a comer algo es verdad sobrevivieron todos boludo no se murió nadie ¿qué me como? voy a comer una naranja una toronja ¿no te habías hecho un nuevo canal? sí, pero todavía no subí ningún video todos los retos los superaste ¿viste? ¿qué pasó con Abigail? nada, está en eso el sordo se murió el sordo sí se murió se murió el del frío el del frío fue no, David Ibad David Ibad se murió pero por un bug John Johnson también se murió pero por un bug el del hospital el del hospital claro, el Rick Grimes Rick Grimes también escapó pero bueno eso fue medio buen drama el ciego sí sobrevivió el ciego también sobrevivió el ciego que se llamaba ¿cómo se llama el ciego? no me acuerdo John Johnson que se murió por un bug con los zombies corredores y después vino Jacobo y Jacobo fue el superviviente que sobrevivió con zombies corredores que le hizo un guiño el video que subió y en caco en directo subió un video con zombies corredores y el personaje no se lo voy a spoilear vayan a verlo el que no tiene abrazos también sobrevivió sobrevivió todo Bababu Bababu si se murió Bababu se suicidó más o menos fue un suicidio táctico el de Bababu fue un suicidio táctico che no tengo piedras no tengo piedras afiladas me faltarían las piedras afiladas boludo me faltarían las piedras afiladas y estaría God a ver si puedo encontrar alguna Oscar Bromendoso lo tengo leído lo voy a terminar no lo voy a leer no lo voy a leer no lo voy a leer yo voy a tomar agua ¿no tenés troncos en la pila de troncos que está ahí afuera de tu casa? puede ser puede ser pipi pi no hay igual lo que estoy buscando no son troncos porque el tronco de por si no me sirve nada lo que necesito son piedras afiladas porque sin piedras afiladas no puedo hacer el tronco el tablón digo el tablón con buescas pero si gracias Facundito tenía razón ahí tengo troncos pero lo que necesito realmente son piedras afiladas o sea el tronco de por si no me sirve de nada así que tenemos que ir buscando piedras afiladas pero gracias Facundito me salvaste un par de horas de búsqueda la verdad pero con piedras afiladas podemos hacer no solo el cuchillo sino que hachas de piedra y con hachas de piedra podemos conseguir más troncos talando árboles realmente el mayor problema ahora mismo es encontrar piedras afiladas y acá tenemos una mira si piedra afilada y acá había otra cosa ramitas debería ir en velocidad por 12 aunque no hubiera terminado la serie de todo negativo el tabaja seguí en el antelugar oh otro tronco que buena suerte pero la serie de todo negativo si terminó tuvo un final redondo o sea llegamos a un lugar donde sobrevivimos no sé por qué la gente me sigue preguntando por la serie de todo negativo si tuvo un final redondo o sea el objetivo de esa serie como de todas mis de todos mis videos desafíos historias era llegar a un lugar seguro y sobrevivir y después ya al final es abierto si sobrevivimos o no depende de vos pero como el video por ejemplo del sin manos el objetivo del sin manos era llegar a un lugar y sobrevivir se llevó a un lugar y sobrevivió se hizo su base que yo con pastel hicimos lo mismo si vas en velocidad por 2 y te da un zombie y se pone en velocidad normal si se pone en velocidad normal solo entonces si estás caminando por 2 y se pone solo en velocidad normal se lejos sabes que tienes un zombie al lado el snake no anda no puedo levantar nada como que el snake no anda si anda yo lo estoy usando tiene problemas a veces de compatibilidad con otros mods quizás tenés un mod que no es compatible con el mod de snake fíjate con eso seguirás la serie que tenés con pastel en directo no tengo ninguna serie de pastel en directo ah estábamos haciendo una pero hace como más de un mes hace como 3 meses boludo en medio deje de streamear durante 2 meses no 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 o sea no no hace 3 meses que nos vamos a perder como regla general si no hago algo hace 3 meses es porque si algo lo abandoné lo mismo con la serie modeada de Louisville no la subo hace 6 meses esa serie no va a seguir lo mismo con Core Keeper no subo Core Keeper hace más de medio año eso no va a seguir como concepto general si no si no lo hago hace más de 3 meses es porque no lo voy a seguir términos términos lo tengo reabandonado no voy a seguir términos boludo ya está todavía un término me re gustó voy a hacer seguramente voy a hacer otra partida de términos porque me gusta mucho el juego pero voy a seguir esa serie boludo pasó hace 4 meses saben lo que le dio como que acostumbre a ese concepto boludo tengo en cuenta es una regla regla de vida claro regla youtuber boludo si si era una repaja ya para para el final entre nos para el final del segundo video del todo negativo con pastel teníamos los huevos llenos boludo nos daba una repaja en realidad nuestra idea era construirnos una casa o sea nuestra idea con pastel en el segundo video de todos los rasgos negativos era terminar con una casa construida era construir o sea rebuscar hacer lo mismo estoy haciendo yo rebuscar encontrar piedras rebuscar palitos hacer hachas talar hachas con la sierra hacer una casa con troncos y eso teníamos todo eso planeado pero nos dio una repaja boludo nos dio una repaja porque era todo negativo y era un embole jugar así entonces dijimos no ya fue o sea dejémoslo acá y listo sería re interesante a mi me gusta me gusta haber empezado en el medio de la nada porque es muy distinto si hubiese empezado en rosewood por ejemplo o en wildraw hubiese sido mucho más lineal la partida hubiese sido igual pero al haber el spawneado en el medio de la nada con casi nada para lutear y estar subiendo más del bosque de otra cosa es muy interesante talar hachas eso dije talar hachas talar árboles perdón soy medio bobo que creté crees que podrás oír cuatro años cuatro años hizo for fun no porque pero porque me aburro antes incluso quizás si lo intento incluso me muero antes quizás pero desde ya te digo que no pienso en intentarlo porque me aburriría antes dudo que algún día tenga una partida de Project On Boy en Twitch que dure más que un año porque me aburro boludo ¿dónde es eso? esto en ningún lado en particular es acá es ahí donde no hay absolutamente nada o sea ahí arriba acá está Riverside acá está Rosewood acá está Muldra acá está West Point acá está Louisville y acá está esto que existe es que un año incluso me aburro boludo no nos llego al año para me aburro antes se ha utilizado el monstruo ah que paja si los NPCs van a salir van a salir en la 43 si los NPCs van a salir en un Sunway si va todo lo que prometieron de Sunway va a salir de la misma manera de prometida multijugador y tardaron dos años en hacerlo salió o sea los desarrolladores de Project Sunway son lentos pero están muy metidos en su comunidad saben lo que la gente quiere y lo hacen no son de abandonar no van a no hacer NPCs dijeron que van a hacer NPCs y los van a hacer y nunca estuve más seguro de algo en mi vida a lo mejor tardan tres años pero lo van a hacer no sé boludo a mí me parece pasa que es un boy está bueno cuando le metes por ejemplo a los mods de NAIC y le bajas el loot a lo mínimo posible te hace la partida mucho más larga pero incluso un año me parece un emboli boludo de verdad no no tiene historia voy a buscar una botella de agua porque me estoy cagando no acá se me terminó ahora tengo dos botellas de agua boludo en vez de tener una tengo dos oh es más esta la tenía en el freezer la tenía en el freezer esta boludo está re congelada que rico si como los de Seven Days los de Seven Days sí que no boludo los de Seven Days sí que no confío en una goma los de Seven Days tenía Seven Days tenían NPCs y los sacaron porque funcionaban como el culo no dios está tan congelado no lo puedo ni abrir abrí un mundo nuevo con los mods NAIC y no nada no sé qué decirte boludo a lo mejor tenés un tema con la carpeta Lua o algo así no sé qué decirte ay no la puedo abrir me he dejado un rato acá está tan congelada no la puedo abrir y me estoy cagando y en esta no me queda nada pero SunBike no tiene historia de por sí por eso a mí me gusta crear historias yo con mis videos para darle un justamente un principio un desarrollo y un desenlace al video que estoy haciendo por eso ya no hago series porque me gusta dentro de todo un video hacer una historia concisa con que quede redonda por eso no hago series en Capwaving ya no hago videos capitulados no hago siete videos del mismo concepto me gusta empezar y cerrar una historia en el mismo video che encontré una piedra afilada vamos a lo siguiente antes de irnos a dormir desavítame esto acá tenemos la hoguera ¿no? sí con el agua entonces esto sería así tengo no tengo carpintería como para hacer un recolector de agua eso es un problema pero bueno hacemos en crafting cuando quieras que mal que funciona el monedo de crafting ¿por qué boludo? vamos a hacer acá tablón con muescas ah yo tengo ah mirá con el cuchillo no me voy a hacer un cuchillo 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 ah porque no tengo no tengo tela no la guardé vamos a buscar tela tenés base esta amigos ¿se acuerdan el cacu poeta? acá tengo tela yo siguiente seis meses cuatro días for fun y se encuentra actualmente buscando llaves sí después de forma me estoy jugando mucho con eso ahora con lo de buscar los easter eggs de Snake yo algún día puede que lo haga lo de buscar los easter eggs de Snake pero ahora mismo no no sobreviví lo suficiente con los mods de Snake como para ponerme a buscar eso antes de ponerme a buscar los easter eggs me gustaría en esta partida tengo los mods de Snake los tengo instalados pero me gustaría usarlos más de manera útil digamos de lo que lo que añaden al juego que ponerme a buscar los easter eggs los easter eggs quizás en un futuro pero no ahora no es mi objetivo ahora mismo cuchillo de piedra vamos a hacer un cuchillo de piedra con la piedra afilada con esto vamos a hacer tablón con muescas y con el tablón con muescas y un palito tengo tengo una rama no te voy a mirar ah si tengo ramas acá con esto podemos hacer primero vamos a añadir combustible tengo libros tengo muchas cosas tablón con muescas le voy a poner no se cuanto necesito le voy a poner libros ahí van todos los libros tengo no se cuanto necesito para para que se purifique el agua pero le voy a poner más o menos una hora con esto para y antes de hacer esto también le voy a poner para que se vaya cocinando la babosa por ejemplo me puedo comer una babosa pasa algo esto nunca lo hice vamos a ver que pasa me voy a comer bichos así lo voy a cocinar y vamos a ver que pasa porque nunca lo hice esto me voy a poner toda la comida tengo que juegos tenés pensado jugar en stream una banda ahora mismo no se me ocurre ninguno pero tengo una banda para jugar ah los bate los voy a dejar está bajando la vida ahí deja todo esto necesito que otra comida tengo tengo un grillo tengo un cucaracha comida de mierda tengo pero es lo que tengo si el modo de cocina es extra de fernet trae mate también algún consejo para sobrevivir 6 meses 5 días como for fun si tengo guías en kakueni en youtube puedes ir a verlas ahí doy consejo de cómo sobrevivir mucho tiempo esto esto lo podemos poner todo acá y ahora hacemos encender fuego deberíamos tener una hora de combustible hora y 15 grillo asado si una menos una hora tengo encender fuego no se si llegamos con el combustible espero que si ya está que rápido y apagar perfecto comida medio de mierda pero tenemos comida el cubo de agua lo voy a poner te podes poner en peo en pesetas si te podes poner en peo voy a poner el cubo de agua acá plop tengo algo de agua voy a comer un grillo me da infelicidad pero bueno me da comida que es lo importante che no me puedo comer una de estas sin morirme me da un poco de miedo eso no me voy a morir comiéndome bichos si alguien me dice si alguien me lo dice ahora por favor ¿estás seguro de lo que estoy haciendo? no la verdad que no pero bueno estoy apinado no pasa nada si te podes morir ok eso hubiese sido interesante saberlo antes de comérmelos detente ok lo dejo de comer me podrían haber dicho antes de antes de antes de ponerme a comérmelos pero bueno no pasa nada no me voy a morir ok igual no me puse estomado delicado ni nada no me puse estomado delicado ni nada así que no debería salir nada el daño que tengo es por tener muchas cosas alimentarios no por la comida estoy un poco apenado pero bueno tampoco pasa nada voy a dormir están cocinados si no es lo que pensé yo voy a también a leer este libro si te da depresión pero no creo que me muera el gusano no me lo hubiese comido bueno ya me lo comí esperemos que no me despierte con la con el estomado esto ya lo sé posta ya soy nivel 5 ah ya soy nivel 5 rebuscar culia es verdad que me puse me puse la experiencia un poco más rápida para subir el nivel más rápido no pensé que iba a subir tan rápido igual tengo por ser tengo gusteo por ser guardia forestal tengo gusteo de no sé si tengo gusteo de esto no sé si tengo gusteo de experiencia de esto me puse la experiencia un poco más rápida para avanzar un poco más rápido en general bueno como dormir te puede dar 20 tipos de enfermedades distintas sin cura ah pero en la vida real no en el juego este juego es una mierda no tiene un sistema de salud un buggy allá el que tiene miedo morir que no nazca tal cual o sea los gusanos en la vida real sí pero este juego de mierda no creo que me mate el cuchillo lo voy a guardar acá no tengo otra piedra porque si tuviese otra piedra podríamos ponernos a talar árboles y si me pongo a talar árboles ya puedo empezar a barricar y hacer cajas y que se yo y empezar a lo mejor termino viviendo acá full a lo mejor termino viviendo acá full el tema es que no tengo acceso a la no sé si por este camino a lo mejor puedo llegar hasta la ruta y meter un auto algo así no es el mejor lugar para vivir no es el mejor lugar para vivir tampoco el spawn de autos está muy al mínimo el spawn de autos está muy al mínimo entonces capaz ni siquiera encontramos un auto en esta partida ¿sabes lo que te digo? capaz ni siquiera encontramos un auto pero bueno voy a dejar acá acá veloquera las ramas el tablón las telas como para saber que esto es el lo que necesito para prender fuego este zombie le voy a rasgar toda la tela plop plop voy a tirar acá le voy a prender fuego este zombie cargador lo voy a meter acá cuando prenda ahí eso se va se va a matar se va a morir no sé si lo tengo que poner en roja lo tengo que poner arriba bueno justo 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 ahí no un poco más arriba si se puede ahí va a atacar ¿con qué configa anda jugando? sin luz sin agua luta al mínimo sin autos zombies al doble el zombie está por 2 no está por 4 lo iba a poner en zombie pero me dio mucha paja así que lo puse en por 2 creo que no le puse helicóptero le quería poner pero se lo saqué así que no tenemos helicóptero tampoco pasa nada no sé qué más si autos al mínimo creo que ya lo dije Krimpatul gracias gracias por ese prime en resumen la idea era hacer una partida ambientada 10 años después puse el moti 10 años después y no pude porque porque me iba mal el juego básicamente me iba mal de FPS entonces le saqué el 10 años después pero le dejé la misma configuración entonces está ambientado 10 años después por eso no hay autos no hay loot no hay luz no hay agua zombies hay más y no sé qué más eso la naturaleza está más abundante y no sé qué más ¿cuándo da germamado? bienvenido ¿qué pasa cuando llegamos a la meta de subs? está en 60 la meta de subs claro porque la había activado la voy a bajar a 30 porque la había activado cuando tenía más subs y después dejé de streamear y quedó ahí la meta la voy a poner en 30 y cuando llegamos a la meta de subs lo que pasa es que la meta de subs sube básicamente no puedo poner en 30 no me deja me deja poner en 40 nada más no me deja poner en 30 bueno vamos a poner en 40 ya está ¿cuándo da? todo tranquilo bienvenido me alegra que te guste los videos de subs cuando llegamos a la meta de subs la meta de subs sube y ustedes se siguen suscribiendo y yo ganó plata es un chiste si quieren suscribir se pueden suscribir si no se quieren suscribir no pasa nada con que estén acá y la pasen bien es suficiente para mí vamos funcionó gracias germamado gracias por ese prime funcionó mi táctica gracias querido bienvenido al soteno muchas muchas gracias ¿cómo andas? Dionisio bienvenido mi abuela usó el celu y dejó el peseta efe casi impausalo y me mordí le estabas enseñando a tu abuela a jugar al peseta voy a ver si puedo terminar de rebuscar una una piedrita afilada me estoy quedando de hambre voy a comer los los gusanos que me quedaron por acá caracol cucaracha la cucaracha me va a re deprimir es más en vez de comerme la cucaracha me voy a comer la fresa rancio rancio me mata no no podrido me mata rancio no rancio me saca felicidad pero no me mata si no me equivoco puede ser esto lo puedo despellear esto me lo puedo comer de hecho esto me lo puedo comer por alguna razón que no entiendo y project son void podes tumbar árboles con guitarras pero no a trompadas podes instalar árboles con guitarras jodeme que la guitarra funciona como un hacha sé que el pico funciona como hacha esto en realidad lo tengo que despellejar con el cuchillo jodeme que con las guitarras funcionan como hachas el pico funciona como level de hacha la guitarra ya no lo sé pero si me decís que funciona como hacha me cago de risa saca 10 no lo puedo creer en realidad puede instalar con cualquier cosa el árbol con un martillo también es carne es medio chota pero es carne lo voy a dejar ahí gracias sandía querido por esos 10 vitazos gracias por explicar guacho y gracias querido por eso si muchas muchas gracias es increíble como dije no es necesario me apoyen y me apoyaron todos al final ser humilde funciona gracias gente gracias por apoyar la verdad es que una banda esa carne la voy a consignar los champi los championes estos me da mucho miedo esto si que me da miedo comerlo ah vos come los chicles no los chicles no porque no vencen me voy a comer me voy a comer una frutilla está rancia pero me parece no me voy a morir me parece que me da tristeza nada más no sé si me muero por comer una frutilla rancia igual no me alimento todo lo que vería si tuviese un cuenco ah vamos a probar esto esto no sé si le tengo que poner no me acuerdo si le tengo que poner bite a esto le tengo que poner bite o no le tengo que poner bite colocar nasa de pesca le tengo que poner bite a esto o simplemente pesca a esto no me acuerdo ah se me cayó el stream se me cayó el stream que la gente lo está viendo en youtube como estoy grabando lo va a ver esta parte pero se me cayó internet y lo estoy viendo no es directo de cacu sin internet fallando dice uno ahí volví hola hola no sé dónde me quedé perdón me falló internet sí sí tal cual como dijo uno no sería ¿quién lo dijo? lo dijo sandía no sería directo de cacu sin internet fallando perdón ya volví F5 F5 por las 2 ya volví ya volví hubo ahí va sí sí a veces mi internet hace esas cosas boludo gracias justo boludo se suscribió por el hardware y no le salía la notificación ¿la puedo repetir? no sé si la puedo repetir gracias gracias querido encima se suscribió y después me siguió gracias por el perrito bienvenido sí 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 es parte de está en la Argentina que duele es parte del stream boludo que se caiga a veces se cae es lo que pasa no sé dónde estoy en el móvil gracias jabor querido no bueno no se me cayó antes no sé hasta dónde llegaron ¿vieron que puse la NASA de pesca? no sé si vieron pero puse la NASA de pesca acá y no sé si a esto le tengo que poner eh pescar no sé si a esto le tengo que poner cosa o no no sé si le tengo que poner bite no me acuerdo pero bueno ah se cayó cuando me comí la frutilla bueno básicamente me comí la frutilla dije no creo que me mate y después dije voy a poner la NASA de pesca y agarré la NASA de pesca mira hasta acá puse la NASA de pesca y no sé si le tengo que poner bite o no no me acuerdo creo que no lo voy a dejar ahí y lo que creo que puedo hacer no porque no tengo la frutilla te tiro el directo claro no me mató el personaje pero me tiró el directo la frutilla boludo eh lo que me gustaría hacer pero no tengo piedra afilada de hecho me voy a poner a buscar una son lanzas porque con lanzas puedo pescar y si pesco ya me despreocupo de la comida boludo porque puedo ir cocinando con la con el tablón con muescas dios con el tablón con muescas no 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 sigue trabado tiene un F5 va no me vas a escuchar en realidad no estoy rebuscando ¿qué pasó? me raguñé la puta te parió boludo me raguñé la mano la puta madre no tengo nada de encima me raguñé la mano boludo por pasar por un árbol de mierda si ya sé que tenés dolor calmate tela sucia ah la tela tengo fuera F5 en TV ¿cómo se hace eso? me raguñé pasando por un árbol boludo que mala leche ahí está me cago en este juego de mierda se clava una astilla si si ahí va vamos a ir rebuscando ¿me baja lo de rebuscar por tener la mano lastimada? no no efecto por el clima no no me baja ok voy a ver si encuentro una piedra afilada para hacer lanzas con la lanza ya me despreocupo esto es una piedra normal me despreocupo del tema de la comida y del agua también realmente así que vamos a reír 4 días y ya tengo un poco de todo la verdad o sea realmente no tengo nada pero tengo la posibilidad de conseguir un poco de todo solo pelear no pasa nada ¿no? por rebuscar ¿qué es esto? ¿qué es esto? caña de azúcar ah del snake nice nuevo tip no comas frutillas rancias hablo si 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 te voy a tirar el directo si lo haces ¿no puedes hacer piedras piedras filosas de las piedras grandes? no en vanilla no ahora si snake agrega la posibilidad no tengo ni idea pero en teoría pero en teoría no debería poder te podés hacer unos cohetes para silitra piee no no se puede de piedras grandes podés hacer piedras pequeñas pero con las piedras pequeñas no podés hacer piedras afiladas lamentable menchi esta agua está got boludo está re fría y tiene hielo estoy pasando joya oh una piedra afilada en realidad en realidad ya puedo hacer lanzas porque con el cuchillo puedo hacer las lanzas la piedra afilada no necesito para las lanzas la necesito para el hacha para hacer un hacha para ir talando árboles así que en realidad ya podría es más vamos a una cosa vamos a una cosa no voy a rebuscar más con lo que tengo ya estoy bastante gucci con lo que tengo si en la ruta había más posibilidades pero no se donde está la ruta ya estoy bastante gucci igual con lo que tengo voy a hacer una cosa voy a dejar esto y esto y esto y esto voy a agarrar el cuchillo voy a agarrar las dos ramitas con esto voy a hacer lanzas dos lanza uno y lanza dos esto me lo voy a equipar acá atrás el bate de béisbol lo voy a dejar acá hay que guardarse que está ahí me voy a olvidar conociéndome cuchillo lo voy a guardar acá y con esto voy a pescar boludo voy a pescar así bien de god pescar a la bolsa de lona pescamos ahí se queda el mancho tren del hype ¿por qué? alguien se suscribió alguien dono me salió tren del hype pero no me salió ninguna notificación anda guerrero pero bienvenido y oso gomino la bienvenida tranquilo level 2 level 2 de tren del hype resumen del directo lo voy a hacer porque estoy buena onda resumen del directo lo spawneamos lo spawneamos con el pillows random spawns en el medio de la nada acá al oeste del mapa en el medio de un camping que tiene nada más que bosques y un par de casitas de mierda estamos viendo a full naturaleza básicamente en este lugar alejado al lado del lago el man se llama Ryan McIntyre y Ryan McIntyre es guardia forestal y tiene estos trades estoy jugando con los mods de snake y con otros mods que son un montón y no los voy a listar porque no tengo una lista pero los voy a tener para el próximo directo además de eso tengo acá el twitch stats vamos 4 días sobre idos y 130 son mis matados ese es el resumen del directo hasta ahora y lo hice solo para vos oso gominola porque te quiero mucho y ahora voy a seguir pescando no se ven las skills es verdad ah pues está mi cámara perdón esas son así perdón es verdad está mi cámara es más cierto también lo que hago y ahora mismo estoy pescando peces y con los mods de snake que cambia la pesca vamos a conseguir peces muy peor el mod de respawn en lugares random se llama pillows random spawns y ese mod lo que hace es que spawneas en un lugar aleatorio no spawneas donde vos querés y no que spawneas donde el juego quiere podés cubrir en el medio de la nada digo spawneas en medio de la nada o podés spawneas en mudra o podés spawneas en west point o podés spawneas en el medio del mapa bienvenido 300 de cilantro bienvenido jjjb reciente descubrí bueno bienvenido seas si son muy leos cubrir spawneas me alegro espero lo disfrutes acá voy a sacar un estuche con ceñuelos a ver acá esto es un inventario ¿no? no ¿cómo funciona esto? ¿cómo? coger ¿cómo funciona esto? no puedo abrir es un estuche con ceñuelos pero no tiene ceñuelos bueno no sé existe no acá hola ¿qué había pasado? ¿con qué? gracias por enseñarme un grandioso juego ¿no hay de qué? el mod de spawneas es nada pero fue un sí 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 cambia completamente porque ya spawnear en mudra y spawnear en el medio del bosque ya te hace la partida completamente distinta acá te pega un tiro ahí al izquierdo no sé si lo escucharon o sea spawnear en el medio de la nada hizo que la partida sea completamente distinta de lo que hubiese sido si hubiese spawneado en mudra y eso me gusta mucho sabía cerrar el stream ah mi wifi que a veces funciona bien igual mi internet que a veces funciona bien igual me estoy quedando de hambre me acabo de dar cuenta y ya que pesqué un pez me voy a clavar este pescado me voy a clavar este pescado me voy a hacer unos filetardos acá me voy a hacer unos filetardos con el cuchillo cortar en filete tenemos un filete de pescado ponemos esto acá tengo dos carnes got con esto y un bizcocho no con esto el tablón con muescas lo que tiene tiene una rama tengo ramas tengo ramas o las consumí todas algún día jugarás con gente de acá no lo sé puede ser tengo ramas o las consumí todas tengo ramas ah tengo una banda de ramas lo que tiene la hoguera es que no tengo una batata no tengo combustible realmente si tengo esto y puedo usar ramas en realidad eh pastelito gracias querido gracias guachín gracias por ese tiro no bienvenida de vuelta al sótano hay un lugar especial para vos en el sótano bonito eh voy a meterle una rama ahí va y vamos a cocinar la carne che Paul mccarney encender fuego tablón con muescas rama a la primera a la primera nice esto se va a quemar ojalá que sí el locador porque no está muy arriba pero bueno el pescado tarda un rato si se quemó perfecto el pescado tarda un rato en cocinarse un rato largo y no tenemos mucho combustible pero creo que se debería cocinar se cocinó pero a la perfección encima apagar fuego sacamos la carne y nos comemos el filete de pescado para adentro todo el filete encima porque me estoy cagando de hambre este me da 46 así que vamos a pasar de muy hambriento a nada bueno pensé que iba a ser mejor pero no está mal el cuaderno lo voy a añadir como combustible también y la rama la voy a dejar acá rama tablón con muescas ramas el estuche este no sé ni para qué sirve pero bueno ahí anda y vamos a ir pescando básicamente lo voy a tener me voy a llevar ¿le has dedicado tiempo al multijugador fuera de youtube o twitch? no no juego mucho no juego el sonboy fuera de stream las primeras comidas sin probabilidad de matarte si son es verdad me están llamando ¿quién carajo me llama y por qué? fuera no me molestes imagínate llamarme me llega un whatsapps pescar bolsa de lona pescar ¿qué pendeja vas a hacer hoy? ya hice muchas cosas vamos el twitch stats lo cerré no cerré el twitch stats fuck cerré el twitch stats ¿cómo lo abro? configuración de teclos bots auto mechanics ¿alguien sabe con qué botón abro el twitch stats? acá sí pero ¿cómo lo abro? pre-map lo cerré sin querer no sé cómo lo abro ahora interfaz teclas esto rápido twitch stats acá r control ¿qué mierda es esto? r control right control ¿esto? ¿cómo mierda abro eso boludo? fuck game window key fuck no sé me da miedo tocar y que vaya toda la mierda voy a poner la p ¿la p sirve para algo? mostrar panel de protección mantener ambos me da lo mismo P ahí va twitch stats que lo había cerrado sin querer vamos 4 días y 130 zombies ahora todo está en negro ¿cómo vas a hacer para educar tanto? no sé boludo tengo un problema no te comas la frutilla no la frutilla no boludo este año rato 2000 boludo 2000 lo hago antes de mitad de año este año llegamos a los 5 caruptos te lo prometo haz un clip boludo haz un clip mirá acá como si tuviese la cámara haz un clip diciembre 2023 vamos a tener 5 caruptos antes de que termine el año voy a pescar me lo hacía por todo eso espero no pase nada que acuteamos yo también matipou totalmente amo pesqué algo no estoy pescando una mierda boludo eso que está lloviendo con lluvia no hay más posibilidad de pescar o me estoy confundiendo porque me estoy confundiendo dipana harías un mapa de pesita como un mapa no o sea diseñarlo no la verdad ni ganas de pescar tenía igual no te preocupes bro eh uy de repente pesqué 3 cosas boludo pez cebo pez de entudo y unas botas y una palomera yo de repente pesqué una banda de cosas caja antigua ojo porque la caja antigua tiene cosas de snake a ver a la mierda tremenda nada bueno mansa gorda gorda podría haber sido voy a pescar hasta la noche me voy a dormir che pero de repente pesqué una banda de cosas boludo que más no voy a pescar más voy a dejar los peces acá no me los voy a quedar en el inventario me los voy a quedar en el inventario confundiendo cuáles son tus planes con qué qué es esto terraria creo que no necesito dormir lo que sí voy a agarrar es la carne cuánto estoy pesando 78 tendría que subir un poco el peso voy a agarrar esta carne me la voy a comer porque me encanta comérmela cuando me despierte vamos a dormir con la ventana cerrada a poder ser con la puerta cerrada cuál es el objetivo de este stream no morir o sea esta partida empezó este stream así que la idea era no morir vamos a dormir a ver cuánto se despierta el muchacho el muchacho se va a despertar a 6 no es mala hora vamos a comer la carne de roedor y ahora con esto señoras señores y otra de señoras y otra de señores 130 zombies asesinados en 4 días 21 horas casi 5 días con esto y un bizcocho creo que lo podemos ir bajando por ahí Ryan McIntyre casi 5 días guardia forestal buena partida me está gustando partida en el medio de la nada pesita se parece mucho a los sims si la verdad es el sims 1 partida en el medio de la nada pero van 12 minutos de trip no vamos como 3 horas casi ¿cuándo vamos? 3 horas vamos casi partida en el medio de la nada básicamente guardia forestal 5 días 130 zombies me parece un buen momento para dejarlo gente lo voy a dejar por acá por ahí lo voy a dejar por acá porque ya son a 4 y media y es hora de ir a hacer la siesta ya 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 Gracias.